Suscríbete a La Panterita. Yo creo que el entusiasmo está en la situación de no repetir lo que pasó el año pasado, en quedar último en el grupo. O sea, que se puede pelear tranquilamente el segundo lugar, competir con Fluminense, claramente, ¿verdad? Pero después, la competencia directa de ayer decíamos, Ariel decía y coincidió con él, creo que va a ser la pelea con Colo Colo, aunque Alianza Lima el año pasado le compitió bien también a Libertad. Complicó, le ganó acá. Sí. Ganó después no sé cuántos años. Estaba viendo el equipo más limitado que el del año pasado. Hernán Barco, por ejemplo, es su delantero. Sí, los hinchas se quejaban de que demasiados jugadores ya... 29 años. Sí. Muchos jugadores ya con demasiado recorrido tienen. Tiene un técnico colombiano. Sí. Colo Colo ya lo vimos. Llegó a cuarto de final el equipo de Danilo. Exacto, exacto, que fue revelación. Ahí él había sido campeón en el 2023. Restrepo. Pero también hay que decir acá que depende del potencial y qué... No, no, ya sé, ya sé. Porque el año pasado era... Ah, bueno, listo. Con Bolívar y con Barcelona va a pelear. Claro, porque el segundo cupo, Palmeiras ya dimos como un... No, 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 pero el del año pasado... El del año pasado era más difícil. Incluso uno puso a Barcelona, era más equipo que Colo Colo y Alianza hoy. Claro, porque... Entonces Colo Colo va a crecer ahora con Almirón. Fíjate lo que gastó Colo Colo, el técnico subcampeón de América. Paiva. Paiva, que está jugando muy bien. Palacio es muy bueno. Bueno, el Tarduro Vidal, el lateral derecho es muy bueno. Pero fue malísimo lo de esa primera etapa. Fue malísimo. No, el año pasado, claro. Lo que pasaría... Pero el año pasado, comparable a lo de Garcilasa que ya ve, fue una catástrofe. Al juguero se le preguntó si iban a haber refuerzo y dijo que ya no. No, no, no. Perdón, pero hay todavía tiempo para hacer... A ver, ya no se puede. Hay una ventana antes de empezar la... No, si el libro de pases a nivel local está cerrado. Sí, no, a nivel local se... No, no, pero ya no... Claro, pero vendría solo para jugar copa. Y... Y tiene que ser un jugador libre. Entonces... Posible. Si antes no pudo, ya no creo ahora. Porque Botafogo, por ejemplo, ayer Oscar Romero lo presentó a Botafogo. Sí. ¿Verdad? Y... Y Botafogo estaba en la Sudamericana, ¿verdad? En la Copa. Libertadores. En la Libertadores, ¿verdad? Ellos le ganaron a... A Rebulba, a Bragantino. Sí. No, a mí ya me confunde todo. Ahí está Barbosa también, ¿verdad? Es una sopa de letras, si vos te pones a pensar, ¿verdad? Botafogo está en las Libertadores, ¿verdad? Sí. Y el Bragantino está en la Sudamericana. Sí, claro. Viene el repechaje Botafogo. Hay demasiados brasileños, hay demasiados argentinos, ¿verdad? Y en Copa tenés siete brasileños, Libertadores. Sí. Vamos a hacer lo siguiente, porque... Buen día, Fabio. ¿Cómo te va, Fabio? Buen día, Bruno. Hola, Federico. Bien, bien. Hola, Daniel. Hola, Dani. Hola. Esperando el orden de los partidos. Ayer estaba mirando lo de Alianza, que también le va mal en el Camarato Peruano. Táchira, para el caso de Libertadores, siempre en San Cristóbal es difícil. Yo creo que va a pelear con un Nacional de Montegui. Sí, puede ser. Pero en el peor de los casos, estos equipos van a ir a la Sudamericana. Podríamos haber dicho eso por ser también el año pasado, ¿verdad? Y no pasó eso, ¿verdad? Pero estaba Barcelona, que finalmente es el que fue a la Sudamericana. No, pero no creo, no creo. Bolívar tenía un gran equipo, aparte de la altura, ¿eh? Uno de los mejores equipos de los últimos tiempos. Pero Cerro tiene más plantel o no que el año pasado? O ahora va a tener... Sí, el año pasado no tenía central. Bueno, y ahora tiene más plantel y se supone que Manolo Jiménez viene... Ya llegó a propósito a Manolo. Es que... Vamos a tener sus palabras en un momento. Yo no sé si tenía más que la Libertadores el año pasado, porque la purga se da después de la Libertadores. Con los Patiño, Pica, Aquino... Hoy yo no sé si... Pero el tema, Dani, es que era un plantel, como dijo hace poco, la Riera, técnico de Ñuls. Súper poblado en algunos lugares, y en otros no tenía nada. ¿De ahora cuánto dijimos? Tenía contratado un central, central, central. No trajeron y se quedaron sin central. Ayer ponderamos el nuevo doble seis de Morel y Píriz. Y Píriz contra Bolívar hace el famoso gol en contra en el 0-4. Y Morel venía jugando como zaguero. O sea, si vamos, una cuestión de lo dinámico que esto es. Porque yo me refería a lo que hace poco dijo Cecilio en una conferencia de prensa, cuando dijo, no, nosotros tenemos un... No sé cuántas veces más plantel que el año pasado. Claro, lo que pasa es que Cecilio venió para el segundo semestre. Cerro tuvo también una especie de ramas. Claro, el vino después de los separados. Claro. Por eso, o sea, en comparación a aquel cerro después de los separados, hoy tiene mucho más. En relación a lo que era antes de los separados, me parece que es más debatible, pero sí. Yo creo que el año pasado a esta altura, el que hizo saltar la lieve fue Bolívar. Porque yo me acuerdo que era, no, Palmeiras ya está, y Barcelona y Cerro van a luchar. ¿Quién va a ser segundo? Claro, porque a Bolívar lo que poníamos es cómo dificultar la altura. En la altura va a ser difícil, decíamos. Y acordate que Bolívar arrancó ganándole a Palmeiras. Y ahí ya lo miramos con otros ojos. Y después... Y ahí lo olivó a Palmeiras. Los brasileños juegan la primera parte medio relajadito. Después te ganan todo el local, ¿verdad? Pero ahí lo olivó a Palmeiras a jugar a full. Claro, porque coincide el fixture con la definición de sus estaduales. Y yo me acuerdo que Palmeiras y Flamengo habían perdido la primera fecha llevando jugadores suplentes. Porque definían tanto lo de... A Flamengo le ganó el Aucas. El equipo de Farías, el equipo del Aucas. Y que después se produjo. La última fecha era Palmeiras-Bolívar para ver quién ganaba el grupo. Los dos ya estaban recontra clasificados. Y el otro partido era Barcelona-Cerro para ver quién iba a la sudamericana. O sea, en relación a la proyección original y lo que terminó siendo ese grupo. Acá, uno supone que Alianza-Lima no debería hacer lo que hizo Bolívar. Más allá de que el año pasado le ganó a Libertad en Asunción. Y después en el tema de la logística. O sea, yo no sé si ya van a estar a punto la cancha de Cerro y otro backup. Pero estamos hablando de que para el Ficto lo hace complicado también. Ahora, para nosotros los paraguayos, enhorabuena. Porque van a venir Boca, River, Fluminense, Corinthians, Nacional de Montevideo. Hasta le ponen al Racing de Gustavo Contra. Ah, y el Racing de Gustavo Contra. Tiene varias figuras importantes. Pero a ver, acá la gente va a querer ir a ver, por ejemplo, a un Boca, a un River. Hay que hablar con la gente de Trinidense. ¿Dónde, por ejemplo, Trinidense va a jugar? Yo estaba pensando, ¿dónde van a jugar todos los equipos? El Defensor y Cancha de Cerro. Bueno, ya sé, pero van a pelar todo el... Es una forma de decirlo, ¿verdad? Porque yo pregunto... O lo que dijo Cotto ayer, que el Pasto está creciendo más rápido de lo que están pensando. Porque los que echan la visitación son esos tres. La Cancha Olimpia va a estar para fines de abril, los primeros días de mayo. Pero digo nomás, ¿dónde va a jugar Nacional? ¿Dónde va a jugar Ameliano? ¿Dónde va a jugar Trinidense? ¿Dónde va a jugar Luqueño? Los cuatro juegan de local. Luqueño, por ejemplo, tiene un partido bravo porque recibe a Racing. Ya de entrada. Pero ese partido de Trinidense, o sea, de Boca, Trinidense de Boca... Defensores. Sí, pero hay que ver ese mismo día si no hay... Claro, lo que pasa es que uno tiene que... Voy a decir que van a pasear, que van a ver... No, no, lo que pasa es que para ese momento ya podría darse otro tipo de escenario, ¿verdad? Ahora nomás lo que... La gente me quería ver la Boca. No, ya sé. ¿Entendés? Va a ser la cuarta fecha recién. Sí. ¿Verdad? De cuarta fecha. Bueno, y el tema es que vos tenés que... Tener estadios disponibles. Y dependiendo a tu disponibilidad, podés maniobrar con las fechas. Acá en el repechaje le tocó la pálida a la APF que solamente tenía el Defensores y había cuatro partidos para tres días hábiles y tuvieron que hacer una habilitación provisoria para la Cancha Libertad. Pero hoy por hoy los que tienen el certificado de la Comebol son Defensores, Cancha de Cerro y Cancha de Olimpia. Vamos a Juan José Zapag, y ya Fabio va a recordar todos los grupos de la Copa Libertadores y todos los grupos de la Sudamericana. Así sacamos el limpio y vamos a ver cuándo se inicia la Libertadores fase de grupos, cuándo se inicia la fase de grupos de los equipos paraguayos en la Sudamericana. Insisto, deberíamos hablar con la gente de Trismidense para ver el tema de dónde proyectan jugar, ¿verdad? Rieder dijo Defensores del Chesco y todos se van a pelear obviamente por el Defensores, por lo que dijo Dani. Y vos sabés que Libertad, viendo que le salió bien el Colo Colo Triniense, ayer dijo Ditores, vamos a ver si por ahí nos puedan habilitar para que nosotros también juguemos de local, decía. En su cancha. O sea, Cancha Libertad. Ellos quieren ver eso, pero hubo una excepción en aquella oportunidad de Comebol. Para aclarar nomás, pero como salió bien, decía Ditores, podemos ver si es que nos dejan jugar en nuestra cancha. Y pueden hacer un trato a Puba. Y seguramente podría ser, no sé. Un acuerdo verbal de palabra de caballeros en el vuelo castellano. Bueno, vamos a Juan José Zapá y Rubén Ditores y seguimos para adelante. Notas al aire, por favor. Bien, creo que es un grupo muy equilibrado. El último campeón de Copa. Siempre hay uno que es favorito. Bueno, después del resto, a pelear, como se dice. Pero hay que encarar con todo. Tengo mucha fe en nuestro plantel, en el cuerpo técnico que llega, en lo que podamos hacer estas dos o tres semanas que nos resta para empezar la Copa Libertadores. Y bueno, con mucha fe, con mucha tranquilidad. Tenemos posibilidades. No va a ser fácil, no hay grupo fácil. Pero bueno, hemos hecho un buen trabajo. Este plantel tiene mucho que dar todavía. Por eso que tengo fe en lo que podamos lograr en un grupo bastante homogéneo. El equipo está hecho. Le falta un poco de gol y nada más. El equipo está hecho. Yo creo que tenemos que darle la confianza. Hay tiempo. O sea, es que no tenemos un día. Tenemos dos semanas y media, tres semanas suficientes para afinar un poco y empezar con todo la Copa. Creo que es una muy buena opción, muy buena escuela, mucha experiencia. Y bueno, espero que nos dé lo que nos falta. Que es un poco más de confianza. Porque es que tenemos plantel, lo tenemos. Y bueno, darle la fe de estar todos juntos. La mitad más uno en todo lo que se venga. Porque finalmente tenemos que hacer fuerza entre todos para que Cerro pueda destacarse más que nada en esta Copa Libertadores. El campeonato, bueno, un poquito atrás. Un poquito mucho, diría yo. Pero bueno, son los puntos desperdiciados. Pero falta mucho. Indudablemente a la Libertadores es la prioridad y vamos a poner todo ahí. Lo que nos queríamos básicamente era un viaje largo y nos tocó uno a Venezuela, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es un buen grupo. Los grupos son todos fuertes, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos... Van a ser lindos desafíos. Ribera-Buenos Aires, Nacional de Montevideo. Son equipos clásicos, coperos. Y bueno, nosotros ya tenemos también nuestra trayectoria en Copa. Así que vamos a... Está bien. Acá me apunta Ángel Elian, muchas gracias. Harrison confirmó que ya estará disponible la nueva olla y no descartó la cancha de Libertad. A propósito, tenemos el material del presidente de la APF. Habló de él, Amistoso y Diego Gómez. Amistosos en puerta también, ya dentro de lo que va a significar es el acto de preparación de la Copa América. Panamá y Chile. Días antes de la Copa América. ¿En qué fecha van a ser? 9 y 15, decía. Antes de arrancar el... Antes de que se llegue el partido debut. Acá hay un dato. Cerro y Colo Colo cada 13 años se enfrentan, dice. 2011. 2024. 98 se enfrentaron. Ganó Cerro un partido acá que le valió a Carlos Baez, que era técnico interino, seguir. Un partido muy sufrido. Colo Colo, tenía un gran equipo Colo Colo. Y Cerro venía de perder 5 a 1 con Olimpia. En el debut en la Copa, lo echaron a Julio Carlos Gómez. Y tomó Carlos Baez. Y le ganó 2 a 0 y... Me acuerdo la euforia, la diligencia de Cerro en aquel momento. Luis Lescano, Baez, que... O sea, ese... O sea, ese es una particularidad en ese grupo. Ni otra gente, sí. En ese grupo, deportivamente, Olimpia le da una... Una mano. Para que Cerro clasifique. En su partido. Lo del 2011 ya es más recordado por la gente de Cerro y por la cercanía. Y no va a faltar el que diga que en esos dos años Cerro llegó a su límite histórico, ¿verdad? Porque tanto en el 98 como en el 2011 llegó a semifinales. Sí, acá estoy recibiendo los datos completos. O sea, 98, Cerro Colo Colo en fase de grupos, semifinales. 2011, Cerro Colo Colo en fase de grupos, semifinales. Cerro Porteño Colo Colo en fase de grupos 2024. Cada 13 años. Ojalá. Ojalá. Semifinales, ¿verdad? Para Cerro, ¿te imaginas lo que va a hacer? Una locura va a hacer Cerro, ¿será? Bueno. ¿Y la plata que vimos ayer? La plata. No, la... Ah, bueno, ya hablamos del tema de la plata. Mamá, querida, la plata. A ver, el dinero, el tema de los premios. Hablando de eso, ¿sabes qué? Dicen que 1.5 millones de dólares para el plantel de jugadores en caso de clasificar a octavos. Cerro Porteño. La mitad de lo que paga la confederación fuera del premio extra por partido ganado. Ya tengo que hacer la gran ameliana. No, y porque Vinicius es que... Y bueno, yo no sé qué va a pasar con el campeonato de apertura. Es que cuando dices a prioridad, la Copa Libertadores se refiere a clasificar, avanzar, llegar a octavos. Y ese era el norte, supuestamente. No, claro. El norte era el torneo apertura. ¿Cuál es nuestro término, Bruno, acá, autóctono que tenemos? Eh... Baracayacimo. Baracayacimo. Eso es. Sí. Liza y llanamente eso. Decimos baracayacimo, ¿verdad? Baracayacimo, ¿verdad? Porque al gatito le tiras de cualquier lugar y se queda bien paradito siempre. Claro. Por eso nomás. Y no era la idea original caerse, ¿verdad? Pero bueno. Y eso es llanamente... Porque acá fue tema de debate. Y acá coincidíamos que Cerro debía... Cerro era o es el más necesitado en ganar este torneo. Lo que pasa es que arrancó tan mal que ahora hasta parece que suena una cuestión institucional o de proyecto. Es decir, la prioridad de la Libertadores. No, te quedaste a 10 puntos. Y por eso Sopay dice ayer, ni bien ni mal. Dice, no sé si vamos a remontar, pero... Arrancamos de cero, dijo, por la Copa. Por la Copa sí. Sí, el otro también, menos 10. El torneo parece que Manolo viene para dirigir la Copa nomás. O sea, Cerro en este semestre tiene 6 partidos. Y de alguna u otra manera... Sí, pero muy ecléctico fue Sopayaya. Ni bien ni mal ahí. En el campeonato local. Ni bien ni mal, pero... O sea, no quiso nomás decirme cómo que estamos perdiendo ya las huellas del campeonato. Porque para Sopay... Olimpia que está a 5. 4. A 4. Puede quedar a 7. Correcto. Por eso yo decía lo de 10. Y Olimpia mismo también, yo tengo mi duda. Tengo mi duda. Olimpia, sabes, Bruno, se aferra a que el siguiente partido es contra Libertad. Y ese partido para mí es definitorio. Mira que en un contexto normal... Ah, mandan saludos a la gente por tu campeón rojo, Dani. O sea, que la gente... Todos los días hay un tipo que controla el campeón de Dani. Yo no sé si le quiere regalar un campeón. No, levanta elogio. Cuando trajo los muchachos decían la llanta de... No, pero hay uno que dice que tiene su campeón pegado al pie, dice... ¿Por qué te reí, Fabio? Te juro, en YouTube, hermano... Porque los perros le buscan la vuelta a todo. Ya sé, déjame que yo te diga. Pero viste que en YouTube se ve toda la... Entre casa, se ve todo lo que hacemos nosotros acá. Casi 400 personas viendo ahora mismo en YouTube. No, te decía que en el caso de Olimpia se aferra al tema de que hay un fixture directo próximo. Porque si vos ves a una cuestión histórica y de necesidad, ese partido se juega en la huerta. Últimamente a Olimpia no le ha ido bien jugando en la cancha de Libertad. Y si Libertad gana ese partido, se puede ir a 10 también de Olimpia. Porque cuando yo hacía las proyecciones, hoy Libertad está a 4 y a 7 de Olimpia. Y cierro respectivamente con un partido menos. ¿Sabes cuándo se jugaría ese partido? ¿Y si...? Jueves santo. Jueves o sábado santo. Jueves santo. Esa es la tendencia, me dijo Wilson. Yo no sé si me dijo él ayer eso. Es que esa era la idea original, pero depende de si Libertad dice, espera. De Rusia me vienen el miércoles. Llegan los juicios del miércoles. Por eso, ayer Cotto Noé decía que lo que escuchó en la Conmebol es que parece que van a empujar más al fin de semana. Estamos con Carlos Blois. Él es colega brasileño que cubre Fluminense para el medio Tribela. ¿Está bien? Cayo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, Cayo, ¿cómo están? Estoy bien. Mi español no es el mejor, pero intentaré ayudar a mis amigos acá. No, no, se te entiende muy bien. Cayo, ¿cómo tomaron el hecho de compartir grupo con Cerro de Paraguay? Después, bueno, ya el resto de los equipos que están en la Alianza Lima, ¿verdad? Un equipo tradicional también. Y Colo-Colo, ¿verdad? Otro que es Alianza Lima no tanto como Colo-Colo, ¿verdad? Porque Colo-Colo sí ya ganó la Copa Libertadores. Pero, ¿cuál un poco fue la reacción de...? Bueno, creímos que Fluminense es el favorito del grupo y creo que su mayor rival son ellos mismos. El equipo no ha estado bien en 2024, pero también empieza a prepararse ahora, ya que regresó del Mundial a finales de diciembre. Entonces, los entrenamientos no comenzaron hasta finales de enero y tuvimos dos tasas a disputar, la Recopa y el Campeonato Carioca. Fluminense ha tenido el título de la Recopa, pero fue eliminado en el Carioca en las semifinales. Creo que Cerro es la segunda mejor equipa, la segunda mejor equipa de la llave. Entonces, creo que será el principal rival de Fluminense en este inicio de Libertadores. Bueno, Fluminense ha contratado nueve jugadores hasta ahora. Los dos mayores nombres son Renato Augusto, es jugador de Corinthians, y Douglas Costa, es jugador de Bayern, Juventus y otros equipos de Europa. Ahora no van a vender ningún jugador, apenas el capitán Nino fue vendido en el final de 2023, después de la Libertadores. Entonces, pienso que tal vez en el próximo mercado, pienso que André puede ser negociado, pero ahora no hay intención de negociarlo. Creo que para la fase de grupos no será problema para Fluminense. Sí, sí, Fluminense y Flamengo son los administradores de Maracaná, juegan todas las partidas allá. Perfecto. Muchísimas gracias, Cayo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, fuerte abrazo. Gracias, Cayo. Cayo Blois, el colega brasileño. ¿Vos sabés que llegó hoy Manolo Jiménez? Y en el fondo van a escuchar, una señora le dice, vamos a ser campeones, le dijo a Manolo, el técnico de Cerro Porteño. Bueno, vamos a materia. La vi, la vi. ¿Viste, Federico? Sí, sí, sí. Pero se escucha en el audio. Muy genuino, y se la ve a la señora. Se la ve a la señora. Pero le dijo muy genuinamente, no, 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 es que de boca para afuera. Vamos con ese material, pero antes, perdón, lo de Robert Harrison, hablando del tema amistoso, Diego Gómez, y después vamos a estar con lo de la llegada de Manolo Jiménez, el comentario que estamos haciendo. Dale, al aire, por favor, Robert Harrison. Estamos cerrando dos amistosos ante la Copa América. Posiblemente sería uno el 9, otro el 15, fuera de fecha FIFA. De hecho, eso ya va a ser yéndonos ya a la Copa América. Y bueno, una vez que se ultimen todos los detalles, vamos a dar a conocer. La opción es Chile y Panamá. Nosotros estamos siendo muy ingeniosos para poder ver las opciones de poder llevarle a Diego a los dos eventos. Temos que ser conscientes que tenemos que sacrificarlo. Entonces vamos a tener que hablar y sobre todo tratar de convencer. Bueno, ahí está el tema de los amistosos. Panamá y Chile. Panamá y Chile. Chile, está bien. Chile y varios amistosos ya con Chile. Sí. Bueno, Oscar Romero parte a Botafogo. Botafogo, o sea, sí, porque está acá. Ayer ya con la camiseta de Botafogo estaba, esto está fechado, como dirían los brasileños, cerrado. A ver, ponelo al aire a Oscar Romero. A dar lo mejor. Mi hermano también me dio muy buena referencia de lo que es la liga. Y bueno, intentaré hacer lo mejor, dejar siempre bien en alto lo que es nuestro país. El fútbol brasileño hoy quizás me seduce un poco más por la liga, por los futbolistas que están también en esa liga. No me ha tocado anteriormente poder jugarla y hoy en día me toca, así que trataré de dar lo mejor. Con Juan José siempre hablo, más allá de lo deportivo, nosotros, tanto Ángel también, creamos una muy buena amistad con el presidente y siempre hay posibilidades en cada mercado. En esta no fue la excepción, así que también hubo unos llamados. Eso es lindo, eso es lindo, porque quiere decir que le gusta que vuelva al club. Significa también que en su momento habré hecho cosas buenas para que puedan tener esas ganas de que uno esté de vuelta en el club. Mis ganas siempre están. Solo Dios va a saber cuándo me tocará volver. Bueno, y vamos por favor a lo de esta señora. Se hizo viral hoy esto de la señora que le decía a Manolo, vamos a ser campeones. Escúchenlo un poco. Ahí está, ahí está sola. Vamos a salir campeón, le dijo. Sí, le tocó ahí. Y le tocó así una palmadita, le hizo a Manolo. Vamos a ganar y después vamos a salir y la palmadita ahí de la señora. Bien recibido fue Manolo, Jiménez. Mira la cantidad de gente. Él se dio la vuelta a agradecerle a la señora cuando... Le agradeció, ¿verdad? Sí, sí, le agradeció porque ahí está el momento que llega. Ahora, vino con todo su cuerpo técnico. Dale, ahí aparece la señora en escena y ahí gira y gracias le dice. Gracias, sí, sí, sí. Bueno, y vino con todo su cuerpo técnico y podría sumarse uno de acá, ¿verdad? Que no se descarta que podría ser a Chucarro inclusive, ¿verdad? Es lo que dijo ayer Juguero. Sí. Alguien de la casa. Alguien de la casa. O sea, su cuerpo técnico y alguien que se va a... A sumar. A sumar. Yo creo que por eso no hay... Bueno, estoy... ¿Horario de presentación no hay todavía, ¿no? No. Ah, bueno. Seguramente está, claro, la tarde va a ser. Sí. Seguramente a las cinco, seis, pero... Estamos creando el famoso flyer, ¿verdad? Pero debe de estar haciendo eso. Sí. Sí, el club... Armando el cuerpo técnico para ya presentar con nombre y apellido. En la tarde de hoy Zapá dijo que va a estar en la presentación, ¿eh? Ah, mira. Sí, sí, porque él no estuvo en algunas... En anteriores no estuvo. Hoy sí va a estar. En anteriores estuvo Juguero. Mañana... Perdón, Wilson. Escuché un mañana. Mañana. Mañana a las doce. Mañana a las doce. Ah, estupendo, estupendo. Ah, muy bien. Mañana a las doce, entonces la presentación. Perfecto. Muy bien. Hoy ya no hay tiempo. Sí, me confirman acá. Sí, medio día. Sí, sí, gracias muchachos. Medio día, mañana. Ya confirmamos. ¿Está bien? Bueno, caso Florentinche. Qué entramado, qué complicado todo porque... Y si le podemos llamar abusado a través de la confianza de Pablo Carroza o de algún colega, porque ¿qué es lo que pasa a esta altura? Ahora, ayer apenas culminada la declaración de la mujer que denuncia el abuso sexual, fueron detenidos los jugadores. Ellos ya están detenidos. Se sabe que Vélez suspendió el contrato de los cuatro jugadores. Suspendió, es la palabra. Suspendió. No, es que terminó el contrato. Y no pueden ingresar si estuviera en libertad ni en las instalaciones. No, 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 no. Ellos no pueden hacer absolutamente nada en Vélez. Bueno, pero ¿qué pasa? Hoy estamos martes. El lunes se tiene que resolver de nuevo si el juzgado le da o no libertad o ambulatoria o domiciliaria a estos jugadores. Porque de lo contrario van a seguir en prisión. Mañana a las 13.30 es la audiencia. Ellos pasaron la noche en un calabozo, los cuatro. En un mismo calabozo. Ah. No me digan de lo que habrá sido. Lo que habrá sido. Eso. Con el arquero. Fueron sometidos a pericias físicas. Eh. Cambiaron los pasajes para regresar a Buenos Aires. Pasaron la primera noche en un calabozo. En un primer momento se especuló que podrían ser alojados en distintas seccionales. Allá se llama comisaría la seccional. Pero finalmente se decidió que estuvieran los cuatro en un mismo lugar. Dijo, no se trata de comodidad, sino que son personas que no están acostumbradas a estar presos. Dijo una fuente policial. ¿Por qué no los llevaron a comisarías a compartir con otros presos? Sí. Como cualquier hijo de vecino. Exactamente. Exactamente. Eso es lo último. Y mañana entonces a las 13.30 la audiencia ya está designada a una jueza. Pero ahí ya va a encaminar la jueza. Ahí ya va por los puntos. O sea, no es para... Porque en principio se habló que el lunes de la otra semana recién iba a resolver la jueza. Fíjate que rápidamente se fijó porque esta noticia es de las 10 y media de la mañana. Y aparte lo que escribió también Pablo Carrosa, ¿verdad? Con respecto a la... Esto ya escribió pasada la medianoche. A ver. Dice, Sosa agarró del cuello y golpeó a Florentín mientras aguardaban a ser trasladados luego de la aprehensión. Se lo tuvieron que sacar de encima. Hay mucha bronca entre los jugadores. Son cuatro. Y hay tres grupos. Osorio y Cufré por un lado. Juntos. El paraguayo por otro. Y el arquero solo. Esto es lo que dice Pablo Carrosa. Ah, pero... Pero, ¿y por qué... ¿Por qué lo de... ¿Por qué lo de... Lo de Sosa se tomó con Florentín la...? Según Pablo Carrosa se tomó con Florentín y la agarró del cuello. Mientras aguardaban a ser llevados. El chal que habría filtrado la propia gente de Sosa, lo manda a frente al único que lo manda a frente con nombre y apellido a Florentín. No, no, pero el que le agarra el cuello es el arquero a Florentín. Claro, y por eso. O sea, sigue la misma narrativa donde Sosa es el menos malo y Florentín es el peor ser humano existente en la parte de la guerra. Es como decirle a Florentín, mira, sos culpable... O sea, Sosa... Ah, pero esa puede ser una estrategia también. No, pero claro, o sea, Sosa que... Sosa está jugando, hermano. No, por eso. No, pero a ver, ayer se fue... Faltaba que lleve a su papa nomás, pero... En su mismo chat, donde le pide que borre otra conversación. O sea, el tipo se quiere vender como si fuese casi... Que él es... Es la madre... La blanca paloma... La madre Tereso de Calcuta. No, pero él igual va... Él no va a salir indemne de esto. No va a salir sin herida. Está, perdón, el colega Lucho Manso, es colega de ESPN, está en Tucumán. Le voy a preguntar si es ESPN Tucumán. Lucho, ¿cómo te va? Gusto de saludarte, recibirte acá en ABC Cardinal para todo el país del grupo ABC de Paraguay. ¿Cómo estás? Bruno te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El placer de saludarlos y estar al aire con ustedes en esta mesa tan prestigiosa. Como bien lo decían, bueno, en estos momentos nos encontramos justo en la puerta de donde están aprendidos los cuatro jugadores de Vélez, Florentín, Osorio, Cufré y Sosa. En estos momentos ellos no se encuentran en esta dependencia porque han salido hace más de dos horas. Han sido trasladados para realizar unos exámenes médicos de rigor que se realiza a todo lo que terminan en este carácter de aprendidos o detenidos. Entonces, bueno, está toda la prensa esperando que nuevamente la traffic o la combi que los trasladó llegue nuevamente a la dependencia donde están alojados y donde pasarán estas 48 horas. Ya quedan un poco menos hasta que mañana, 13 y 30, 14 horas, se realice la audiencia de presentación de cargos en donde el juez escuchará la declaración de los jugadores y va a determinar si continúan con prisión preventiva a la espera de la elevación del juicio oral o pueden esperar esta elevación al juicio oral de manera en libertad. Eso lo va a determinar mañana el juez, por supuesto. Lucho, buenas tardes, te saluda Federico. ¿Y qué sentir? Estábamos viendo ayer algunos programas de TV de la capital, pero preguntarte qué sentimiento hay en una provincia como la de Tucumán, la opinión pública, porque estás ahí en los medios, seguramente acapara el día a día este caso, ¿no? Más con los jugadores que están detenidos ahí. Sí, la verdad que ha sido una noticia de alto impacto acá para todo lo que es la provincia de Tucumán y más para el mundo periodístico, bueno, teniendo en cuenta lo que es el periodismo deportivo, con una institución como Vélez, unos jugadores conocidos de renombre, y también con la colega, que es conocida por todos nosotros, que trabajamos en el ambiente futbolístico y que ha terminado sufriendo esta situación y que obviamente es algo muy, muy llamativo y sorprendente para la provincia, por eso muchos periodistas, mucha prensa en el día a día siguiendo este caso muy atentamente, ¿no? Ella está en la cobertura de Atlético, de los partidos, tengo entendido que trabaja para un programa deportivo, en una radio de allí, ¿es así? Sí, exactamente, ella cubre el día a día, la semana de Atlético Tucumán para Radio LV12, está hace un año y medio en esa emisora, y bueno, ese día no se encontraba trabajando, no estaba afectada a la transmisión del partido, pero bueno, ella ingresó a la zona mixta, donde habitualmente se realizan las notas con los protagonistas postpartido, y ahí es donde se fue dando la primera situación con Sosa, que después telefónicamente la invita al hotel. Los futbolistas pasaron la noche en un calabozo, ¿verdad? Sí, exacto, después de lo que fue ayer el dictamen de que queden aprendidos los cuatro, fueron trasladados hacia la morgue judicial de la provincia, donde se le tomaron las muestras de ADN, a las que ellos habían accedido, también accedieron a entregar sus teléfonos celulares para que sean peritados en su totalidad, y cerca de las 10 de la noche, más o menos, llegaron acá a la División de Investigaciones de Delitos Criminales, donde pasaron la noche, y por supuesto se acercó la familia de Sosa en un momento, hay un supermercado muy cerca acá de la zona, trajeron comida, se los vio ingresar con un par de almohadas también, para los cuatro, fue lo que acercó la familia de Sosa, que está acá, siguiendo muy de cerca el caso, su hermana, su padre, su hermano, también lo pudimos ver, y su esposa, ¿no? Llegó acompañado de su esposa ayer a la declaratoria. Sí, estoy leyendo que, dice, los familiares conocieron de cerca la crisis carcelaria de la provincia, por eso, además de llevarle alimento, agua y ropa, se marcharon con una lista de necesidades, salieron a comprar almohadas, colchones, elementos de higiene personal, para que lo utilicen, allí donde están detenidos, lo que está reseñando justamente vos, respecto a lo que hizo la familia de Sosa, que es la única familia de los jugadores, ¿verdad, Lucho? Sí, no hay confirmaciones, porque no se dejaron ver, avisaron y se dio a conocer el dato de que Osorio también había sido acompañado por alguien de su familia, pero en ningún momento se hizo visible eso, y se lo pudo ver a él, como si a la familia de Sosa, que estuvo constantemente muy cerca de la prensa, se presentaron con nosotros, hicieron visible la situación. De los otros tres jugadores no hay conocimiento ni certeza sobre eso. Dice un guardia, el testimonio de uno de ellos, dice, la primera noche siempre es la más difícil. Fueron alojados en un lugar que está lejos de los demás presos, pero dice, pese a todo no podían ocultar su gesto de miedo y preocupación. Como estabas mencionando, mañana se determina, pasado el mediodía, si hay prisión preventiva o si esperan la continuidad del proceso en libertad, ¿no? Exacto, sí, como bien lo contaba al principio, mañana, 13 y 30 horas, 14 horas más o menos, en ese lapso horario se va a estar realizando la audiencia de presentación de cargos, donde ellos podrán exponer también la situación, dar sus declaraciones por primera vez, y de esa manera el juez tomará la determinación. Si se fija prisión preventiva, para la elevación del juicio oral, a esperarlo en prisión, o si no hay ningún impedimento para que puedan quedar en libertad, si no hay peligro de fuga, si no hay entorpecimiento de causa, podrán quedar en libertad esperando este juicio oral. ¿Y qué tal se los vio en cuanto a la comunicación entre ellos? ¿Pudieron ustedes tener acceso a eso? ¿La relación entre ellos ahí en medio del proceso? ¿Me repetís la pregunta que justo se me cortó? Sí, sí, si ustedes le llegaron a ver y cómo fue, si es que eso ocurrió, la relación entre ellos, la comunicación, ¿se pudo acceder a eso? No, no, la información es que hay, bueno, ya que lleguen cada uno por su cuenta, salvo Osorio y Cufré, que comparten el mismo abogado, la misma defensa, Sosa tiene otro distinto, Florentín también, los cuatro llegaron prácticamente separados, salvo Osorio y Cufré, como lo contábamos, que sí llegaron de manera conjunta junto con su equipo de abogados, Sosa, por un lado, llegó con su mujer, hasta dio algunas declaraciones muy cortitas a la prensa, diciendo que ahora cuando terminaba salía y hablaba con nosotros, Florentino fue el que más se resguardó a la hora del ingreso, y prácticamente no se lo pudo ver, lo que cuentan es que adentro todo transcurrió en normalidad, no estaban los cuatro juntos siguiendo, estaban Florentín y Sosa en una sala, Osorio y Cufré en otra, en un momento se dio una discusión bastante subida de tono, entre Sosa y Florentín, que fue obviamente terminada rápidamente por los guardias que se encontraban en el lugar. Según descripción de un colega, Pablo Carrosa, le habría Sosa agarrado el cuello y golpeó a Florentín, mientras aguardaban ser trasladados. Pregunto acá, Sosa, es como que se presenta él, y con esta situación como que, diciéndole, bueno, Florentina, ¿en qué problema nos metiste? Más o menos así, como él quiere presentarse, porque se fue con toda la familia, inclusive se presentó de esa manera, algo que nos llamó la atención, ¿verdad? ¿Cuál es un poco la estrategia que vos ves, Lucho, de cada uno, y cuál crees que es la situación, crees que es la más comprometida, es la de Florentín? Mira, en términos legales, la situación de los cuatro en estos momentos es muy parecida, salvo Sosa, que sí tiene un poco menos de responsabilidad de lo que pasó, pero en este momento la fiscal decidió que está siendo parte de lo que pasó, entonces también se le dictó la detención, o que quede aprendido momentáneamente. Sí es cierto que en la declaración la colega menciona muchas veces que Sosa no llegó a tocarla en ningún momento, no participó de esos hechos aberrantes que relata ella a lo largo de la declaración, entonces como que sí es el menos comprometido. Te diría que Osorio, Fufré y Bobadilla están prácticamente en la misma línea y están bajo la denuncia de abuso sexual con acceso carnal. Ah, está complicado el tema. Ariel, no, no, por lo que dice algo, Lea casi está salvado Sosa entonces, porque si en la cámara Jess no le coloca entre los que participaron, básicamente él estaría fuera, ¿no? Se me cortó un poco, pero entiendo que me preguntás por la situación de Sosa. Sí. Ahí lo va a determinar el juez y la fiscal, porque está la posibilidad de que Sosa sea un partícipe necesario para que se haya dado esta situación. De confirmarse eso, Sosa estaría bajo la misma condena de 8 a 20 años que se le podría establecer a Ufré, Osorio y Florentín. Donde puede llegar a tener una pena menor el arquero uruguayo es si se considera como partícipe secundario en esta situación que se dio en el Hotel Hilton. Así que habrá que esperar cómo avanza esto mañana al mediodía. Creo que vamos a tener más precisión sobre cómo continúa la causa y si los jugadores esperarán en prisión preventiva la evasión al juicio oral o quedarán en libertad esperando ese juicio. Perfecto. Lucho, para cerrar, ¿cuál es la postura de Vélez? ¿Es una postura dura, radical? ¿O ellos están esperando, porque esto va a llevar para rato, o sea, ir a juicio oral y todo lo demás, porque ahora le suspendieron el contrato. Es una suspensión, no es una culminación de contrato. Sí, exacto. Vélez automáticamente ayer, cuando se supo la noticia de que los jugadores quedaban aprendidos y que la fiscal había tomado esa determinación, sacó rápidamente un comunicado donde suspende el contrato, bien lo decís, porque no es una finalización del contrato. Vélez no puede realizar ese corte laboral con los cuatro futbolistas debido a este hecho. Lo penal no influye en lo laboral, pero sí es un protocolo que realiza el Departamento de Violencia y Género que tiene Vélez, que es uno de los pioneros en el país y que muy bien trabaja en ese sentido, decide realizar la suspensión de los cuatro contratos de los jugadores hasta que esta situación se esclarezca y que la justicia dictamine cómo siguen los pasos. Sí, perfecto. Lucho, un fuerte abrazo a las órdenes por acá, muy amable, muy gentil. Abrazo grande para todos. Gracias. Lucho Manso, el colega de ESPN desde Tucumán, charlando con nosotros. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. Combatamos al dengue juntos. Us Cuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, corta césped, tractores y motosierras. Encontra tu equipo Us Cuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Us Cuerna. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, conta con Omeprasec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprasec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quimfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Con las salsas arcoiris le damos sabor a tus platos con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Lo más nuevo, la salsa de soja condimentada y salsa de soja con ajo. Encontrarnos en todos los puntos de venta del país y en las redes como arroba arcoiris py arcoiris 25 años con sabor y confianza. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. En Petrosur cargas combustible de calidad internacional certificada. Cuida tu vehículo y economía con Petrosur. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos. El cacique te invita a que mantengamos vivas nuestras lindas costumbres y tradiciones. En Semana Santa, elabora la chipa y la sopa con los ingredientes que encontrás en el cacique. Vení a comprobar en Luque Aregua e Itagua. El cacique sí te conviene. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente y construyendo el futuro. Carrera, sede de grado y posgrado. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentes San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, arroba, UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos, vamos a crear. Estuvo Prato ayer. Ya en el sorteo de la Copa Libertadores estamos hablando. Porque fue uno de los que sacó el famoso tema del boliviero. Cafú, Prato, Palermo y... ¿Quién era el cuarto? Rodrigo estaba. No, Rorro estuvo en el de la Sudamericana con Orte, Man con Rambert. Me estoy acordando del cuarto de la Libertadores, pero estaban Prato y Palermo y Cafú que está siempre. Y lanzó una frase, ¿verdad? ¿Vos sabés que, cómo se suele decir, habla como que sin cassette Prato? Lucas Prato. No, la verdad que es muy lindo. Como hablaba con el colega de ustedes, una sensación que no me había tocado vivir, venir al sorteo. La verdad que todo muy bien organizado. Y bueno, se armaron grupos lindos en la Libertadores y también en la Sudamericana. ¿Cómo ven ahora estos primeros meses con Olimpia? ¿Cómo se está sucediendo? Bien, la verdad que encontrando mi mejor forma de a poco, el equipo también encontrándose. Tuvimos un arranque medio turbulento, con cambio de entrenador. Pero ahora ya nos acomodamos en el torneo local y bueno, esperemos que podamos operar el campeonato y salir campeones para el año que viene volver a tener Olimpia, que es un club muy grande en Sudamérica, en Copas Internacionales. ¿Qué puede generar más fútbol hasta aquí? Muchos pelotazos, sacrificios para nunca. Es la idea, es la idea, que generemos más fútbol, pero más allá de sacando mis sacrificios, más allá de eso, es para que el equipo consiga una regularidad desde lo futbolístico, que va a ser más fácil para ganar partidos. No se lleve la Copa de la Niña afuera. Nada, es feo, estar afuera. Pero bueno, como lo dije hoy, por algo pasó lo que pasó, por algo Olimpia está fuera de las competencias, entonces es un año que hay que arrancar de cero, hay que salir campeones para volver a poner Olimpia donde se merece, que es en Copa Libertadores. Ahí está, esta es la frase, es feo estar afuera, es feo estar fuera de la Copa, hay que salir campeones para poner a Olimpia donde se merece, en la Copa Libertadores. Olimpia siempre participó en los últimos tiempos, a ver, ahora, rarísimo, a ver ayer a Prato y Palermo sin que Olimpia estuviera participando en el sorteo, siempre estuvo en los últimos tiempos, Copa Libertadores. Y encima con la identificación que tiene ambos con las Copas, pero en otro país, ¿verdad? Prato lo de la famosa final de España y Palermo todo lo que ha hecho en Boca. Y agregarle a eso que ayer se dio un homenaje muy emotivo a Osvaldo Domínguez y Olimpia no participando en la Copa, increíble, pero un merecido homenaje a Osvaldo. Yo creo, Darío, que en la época de Pacielo que... jugar también sudamericana, por ende, era más chico el universo de participante. Ahora... Por eso Olimpia, Dani, jugaba la sudamericana. Claro, claro. Porque no le daba, estaba en crisis, no le daba para jugar la Copa Libertadores que era mucho más difícil incluso clasificar a la sudamericana. Ya era complicado. Sí, sí. Pero también, por ejemplo, iba un equipo de la Libertadores también a jugar en esa época Libertadores. Jugaba los dos, cerro. Libertad y cerro vinieron mucho eso porque eran los dos equipos que siempre estaban arriba. El mejor campeón también se le daba a la sudamericana. Entonces, con esta expansión de equipos que Olimpia no haya estado ni siquiera en la fase de grupo de la sudamericana, por eso, desde el viernes pasado en el análisis del equipo franjeado, se habla de una de las peores eliminaciones. Acá Cristian completa el cuarteto. Claro, Ruggeri fue el otro. Ya uno lo tiene más como panelista que como es jugador pero también había ganado la Libertadores. Campeón de América en el 86. Sí. Y por eso entonces se daba esta particularidad de que dos de los cuatro que estaban sacando las bolillas, es más, es Prato el que saca a los paraguayos porque Prato estuvo ahí en el bombo 2. Sacó primero a Cerro y sacó último a Libertad. Por eso, uno fue al grupo A y el otro fue al grupo H. Es momento de hablar de los deliciosos productos de Don Juan. Déjate sorprender por nuestro delicioso paté y pancho de pollo con un sabor único que te conquistará con cada bocado. Te aseguramos que te va a encantar pollos, Don Juan, para todos los gustos. Volvieron las clases como todos los años. Te acompaña Cuadernos Abón, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes arroba Cuadernos Abón PY. Abón, calidad que une generaciones. Lactolanda, ganadora del Top of Mind dos mil veinticuatro. Gracias por preferir nuestros yogures. Gracias por disfrutar todos nuestros lácteos. Lacteos Lactolanda. Descubre la sonrisa perfecta en Epen Odontología con diez sucursales. Estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. Epen Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Vení a Bristol y aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares. Aprovecha esta super oferta celular Oppo A78, ahora solo, dieciocho cuotas de ciento treinta y nueve mil. Acércate a una de las más de ochenta sucursales. Escribiros al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, hablando así sinceramente, ¿qué posibilidad tiene el cerro en la Libertadores? Yo creo que desde el punto de vista de la conformación del grupo es absolutamente peleable. El problema es qué cerro va, qué tipo de potencial va a tener el cerro cuando juegue la Copa Libertadores. Porque este cerro probablemente con este nivel más allá de alguna mejora que tuvo Frente Deportivo Luqueño, con este nivel no le alcanza. Ni con Colo-Colo. No le alcanza. Si es este nivel, pero uno cree que... ¿Cuándo arranca la Libertadores ya oficialmente? ¿Debuta en Chile de cerro? Entre el martes 2 y jueves 4 de abril la primera fecha. ¿Cuatro de dos semanas? Sí, dentro de dos semanas. Ahí ya veremos después qué tal va, comando, qué tipo de... Acá me preguntan cuándo fue la última vez que olympia no participó de la Copa Libertadores de América. ¿De la Libertadores? No, Libertadores está... Por eso recordábamos el tema de la sudamericana. Fue en el 2000... No, no. También hay que retroceder unos años. ¿Antes de ganar o no? Habría que ver el 17. Acá te ponen el 17. Después hablamos del tema económico. A ver, estabas diciendo, Ariel, o sea, vos... Cerro necesita un cambio. ¿Crees que ahora, así como está en estos momentos... Este rendimiento no, pero se supone que... ¿Pero no alcanza para qué? Para clasificar. No, para pasar... O sea, vos decís que ni con este nivel... No, 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 no. Ni conozco lo. Ni para segundo. Mucho menos es fluminense. Pero uno cree que algún golpe de efecto va a generar la llegada del nuevo entrenador, la motivación especial en Copa Libertadores. Se supone la adrenalina que va a implicar eso para el jugador de Cerro, el público, la presencia internacional, el dinero, que es muchísimo. Me decía de Cerro Porteño para tener un rendimiento mucho más competitivo en el campo internacional. Si quieres sumarle, viste que generó mucho ruido cuando acá hicimos el análisis de la proyección de Olimpia en el Mundial del Club de Cerro, también está en carrera. Si quieres sumarle a todo eso que dijiste. ¿Verdad? Está un poco retrasado, rezagado, pero también tiene la misma motivación. Federico, ¿vos qué pensás? Antes la pregunta a Bruno Cristian Mareco, gracias, 2014-2015, las últimas veces de Olimpia sin Libertadores, que fueron muy buenas campañas de Nacional y de Guaraní, en forma consecutiva. Yo también pienso lo mismo, yo estaba mirando los Alianzas Lima porque lo considero el equipo con menos posibilidades, por más de ser un equipo muy grande, pero le va muy mal en la Copa últimamente, en los últimos 10 años, hablo de un últimamente muy muy largo y creo que está parejo con Colo-Colo. Me parece que lo de la primera semana de abril va a ser muy importante, no perder, no arrancar de atrás, porque después tenés Alianza, tenés Fluminense como local, entonces Cerro debe sacar un buen resultado en Chile. Vi que Johnny puso que posiblemente Colo-Colo jugaba en Rancagua por el tema del campo de juego, que está muy mal la otra vez, el campo de juego estaba horrible contra Trinidense, hay que ver qué efecto tiene eso, pero de Colo-Colo me gustó el lado derecho me pareció muy bueno, me gustó Palacio, el lado derecho muy bueno, como la mejor época del fútbol chileno, lateral y extremo, en la zona Palacio es bueno, Vidal tiene mucho y después me pareció de mitad de cancha hacia atrás desordenado, no vuelve muy bien, pero un equipo que apuesta a jugar por abajo y yo no creo que cambie mucho de acuerdo al equipo que vimos contra el Uqueño y hablo de la media cancha de la línea de cuatro, el técnico Manolo, decimos incluso que con el doble seis de Morel y Piri de Mota hasta parece un equipo copero para salir a jugar esas noches de Copa Libertadores deberá encontrar el gol Cerro, entre lo que dice Ariel ¿por qué no le alcanza? Porque es un equipo que tiene muy poco gol pero por lo menos la otra vez mostró mucho equilibrio no tuvo ese momento en el que se lo llevan por delante que había antes que de repente se iba del partido inexplicablemente pasó con Guaraní una de las últimas veces jugando con un hombre más pero yo le doy posibilidades a Cerro para pelear la clasificación sí, sí, sí o sea, el segundo lugar y sí hay que ser realista que cuántos Fluminense te dijo nueve nueve trajeron aparte de lo que ya mantiene claro solamente Nino el equipo que vimos contra la Liga era casi todo el equipo de la Copa Libertadores no, un poder importante entonces le doy a Cerro posibilidades de buscar la clasificación me parece incluso que estábamos hablando del año pasado que no tenía centrales que vino incluso Brock y no podía jugar Copa Libertadores en la primera fase después vimos cómo era Brock ¿verdad? pero en aquel momento hasta se habló de una cuestión totalmente fuera de tiempo los laterales eran Bages-Rivas hoy volvió Arsamendia la media cancha tiene recambio para jugar otra cosa si es casi lo determina entonces me parece que hay posibilidades y le vino bien el tema creo de la mano nueva la escoba nueva justamente a dos semanas de la copa porque no va a cambiar mucho no va a cambiar mucho pero va a ser una nueva voz en el vestuario que creo que va a arreglar algunas cosas que no estaban bien en Cerro Porteño hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores en Lactos Treble ponemos toda nuestra pasión capacidad y profesionalismo para ser la marca número uno del país Lactos Treble Topos Mind 2024 en la categoría leche es para Treble Lactos Treble nutre tus emociones Farmacias Catedral te acompaña en tu semana santa genera cupones electrónicos por las compras desde 50 mil guaraníes participa del sorteo de increíbles premios como vales de compra en Farmacias Catedral y vales de combustible por valor de 500 mil guaraníes cada uno además comprando de las marcas participantes duplicas tus chances de ganar te esperamos en todas nuestras sucursales para más info ingresa a nuestra página web www.farmaciascatedral.com.py Farmacias Catedral además de cuidarte amamos premiarte en Inverfín puedes aprovechar increíbles ofertas en productos de cocina y lucirte con la verdadera tradición en recetas conoce más de esta promoción valida hasta el 31 de marzo o hasta agotar stock en las redes sociales de Inverfín y prendete la tradición Inverfín hacemos de tu espacio un hogar aprovecha la potencia en cada oferta disponible en Inverfín y viví tu experiencia con Taiga Taiga te lleva a donde quieres llegar este mes de marzo vení a sueñolar aprovecha el 45% de descuento en somieras livings y muebles nacionales más 12 cuotas sin intereses pagando con tus tarjetas de crédito y tau llamanos escribinos por whatsapp al 021 588 8100 también te esperamos en todas las tiendas de sueñolar y en su página web www.sueñolar.com.py sueñolar sentí tus sueños Fabio para vos yo lo veo con grandes posibilidades de poder pasar de fase a mi me parece que Cerro tiene mejor plantel que el año pasado estando enchufados y Turbe y Cecilio Domínguez me parece que el equipo puede funcionar de otra manera ya sea de local o de visitante yo lo veo con grandes posibilidades no veo la campaña del año pasado yo lo veo con optimismo en cuanto a la posibilidad de poder pasar es cierto Fluminense va a ser el primero del grupo pero para mi Cerro va a ser el segundo después vamos a hablar del tema de Olimpia que extraño Olimpia no está aquí nos recuerda Fabián Chamorro gran historiador un saludo para él un fuerte abrazo Fabián si 2015 2016 cuando vuelve la copa la famosa copa que dirige Jubero que iba a dirigir Chequearse y se va apenas arrancó la temporada y agarra Fernando Jubero aquí me dice Martín Foigo Marero también que a Olimpia le va a convenir que el Libertad le gane a Nacional de Montevideo claro porque Nacional puede otro que está mutuando el mejor equipo paraguayo independiente del Valle estamos con Norman Reeder presidente gusto saludarte ¿cómo estás? ¿qué tal Bruno? ¿cómo estás? muy buenas tardes para vos un saludo para los que te acompañan en la mesa y para la audiencia también un gran saludo bueno viene Boca y eso conlleva bueno primero supongo mucha gente va a querer verlo a Boca acá a nivel local y después ni hablar las zonas fronterizas por citarte Formosa los formoseños van a venir masivamente para verlo a Boca ¿dónde van a jugar el presidente? bueno ya no tenemos eso definido eso vamos a definir en estos días con el apoyo de la de la asociación ver dónde es más conveniente ese partido de esa envergadura pero lo lo lógico me parece a mí sería el defensor el estadio de Encarnación no está habilitado para ese no tiene la avenida de la Comebol ¿verdad? la lumínica no sabría decirte para mí eso no bueno estaría lindo por la ubicación que tiene pero no sé si está habilitado porque se viene la primera fecha y va a ser contra Fortaleza el partido presidente así tenemos entendido por lo que vimos hasta ahora nos toca o no es Potosí primero lo que nosotros vimos ayer lo que nos dieron pero es una información que no puedo corroborar ni no sé dónde salió pero teníamos entendido que arrancábamos en Potosí el cuarto del ranking arranca con el segundo presidente y es Fortaleza de Brasil el rival de local tiene que ser perfecto y bueno el defensor entonces va a esperar el defensor porque también va a esperar nacional luqueño que tiene que recibir a Racing por ejemplo luqueño contra Racing nacional debe enfrentar argentinos juniors también aquí y Emiliano va a recibir a paranaense si se repite un poco lo que pasó con nuestro partido en Colo-Colo que se habilitó excepcionalmente el estadio de libertad y seguro que por ahí va a venir la mano de vuelta y bueno nosotros por eso digo que esto lo vamos a ver con la asociación debido a todo esto que acabas de mencionar es un problema muy lindo para el fútbol paraguayo porque finalmente seis están en copas y los equipos que ganan en Ida Paraguay son equipos todos gigantes entonces eso es muy bueno para todos nosotros que formamos parte del fútbol y eso se tendrá que solucionar el tema de dónde se va a jugar cada partido bueno nosotros lo veremos con la asociación Presidente ¿qué política tienen ustedes con respecto al tema de los premios porque acá por ejemplo tenemos información de que Cerro ya habría decidido ir en una especie de sociedad ¿verdad? con sus jugadores 50 y 50 o sea darle un millón 500 mil dólares al plantel por cada partido o sea perdón y si no sería por la por la fase de grupos por los seis partidos por los seis partidos sin tener en cuenta la pluralidad porque ahora la Comebol anunció ¿verdad? el tema de los tres millones más una suba de 300 mil dólares por partido ganado que es la pluralidad deportiva le llaman 330 mil dólares 330 mil dólares exacta con esa actitud bueno ¿y cuál es la política de ustedes Presidente? bueno nosotros hemos negociado ya todos los jugadores lo que lo que es hasta ahora ¿verdad? todo esto que ya hemos pasado ya se ha negociado y se va a pagar en estos días y los premios de los que se vienen ahora nos vamos a sentar pero vamos a mantener siempre las mismas hay muchas formas prefiero no decir cómo negociamos nosotros pero pero sí les puedo decir que da satisfacción de todas las partes y porque ahí hay que tener en cuenta de que también de esos fondos que uno percibe tiene que tiene que capear con todos los gastos de los viajes de los partidos de local etcétera etcétera que sale todo de la misma de los mismos desembolsos ¿verdad? entonces entre todo eso hay que normalmente los montos se van asignando premios tanto por ciento logística tanto por ciento y club tanto por ciento ¿verdad? algunos por ejemplo hacen 50-50 después de todos los gastos ¿verdad? entonces eso es un tema que se ve preferentemente bueno nosotros por lo menos vemos en privado pero pero sí lo hemos arreglado y siempre a satisfacción con todos los muchachos para que todos puedan tener su crecimiento si bien presidente se mira de otra manera los 3 millones si clasificaban a la Copa Libertadores de igual manera para Trinidense los 900 mil dólares que vienen ahora por la sudamericana fase de grupos le viene bien al club demasiado bien ¿verdad? sí no súper bien nosotros hemos hemos tenido la posibilidad de tener los primeros 500 con la clasificación en la fase 2 luego 600 cuando pasamos a la fase 3 y como no logramos entrar a la fase de grupos de la Libertadores hemos tenido el acceso a lo que se paga por fase grupo de sudamericana sin duda para Trinidense es un es un monto importante y me refiero a Trinidense no solo para el club sino que para todos sus trabajadores que incluye los jugadores cuerpoteños todos a todo esto le viene muy bien que para nosotros es muy importante perfecto Federico no sacarlo porque Norman tiene su grupo de música y entre esta noche y mañana tenemos dos bandas que influyeron mucho seguramente en su grupo como son los Blink y mañana de Osprint presenta allí Norma o no más que presente un abrazo presidente muchas gracias un abrazo grande Norman Reed el presidente de Trinidense sería si es que la cancha encarnación estaba habilitada esa iba a ser la que linda se estaba parada la cercanía de un argentino junior por el posado y el norte corriente pero en el caso de Boca aunque hubiese estado disponible la plata que va a hacer Trinidense en el defensor es no encarnación no te va a decir te voy a decir que Boca llena el defensor yo no creo pero vas a atraer mucha más gente que la capacidad total de la cancha de encarnación que al final otra vez fue se proyectó algo y se terminó en otra cosa un tema político muy importante siempre siempre pero yo creo un argentino junior un racing ellos pueden llevar mucha pueden hacer la diferencia ahí respecto a lo que es lo mismo cuando estábamos especulando lo de paranaense y lo de corintians si por allí caían contra un equipo sin mucha convocatoria es mucho más apetecible llevar a Ciudad del Este Boca tendría que llegar a Asunción para jugar con Trinidense en la cuarta fecha que sería de la semana que abarca martes 7 al jueves 9 de mayo recién en mayo estaría en Paraguay Boca en la cuarta fecha pero como marcaste la gente del norte de Argentina resistencia corrientes ¿hace cuánto no viene Boca por los puntos? es un Boca con poca figura respecto a los grandes lo de Cabán y puede ser pero ¿cuándo fue la última vez con Capiatá? que fue mucho tiempo atrás estaba marcando incluso que Boca y River vendrían casi en el en el mismo no digo la misma semana pero en el mes de mayo en el grupo de Libertad con Ramón Díaz no estuvo Boca ah no Boca estuvo pero la época de la pandemia no fue grupo fue octavo de final y fue pandemia la época de la pandemia se jugaron en la cancha de cerro en cancha de cerro esa fue la última vez que vino Boca pero fue una transmisión muy viral lo de Olimpia extraño ¿no verdad? no estar en nada Olimpia que bueno vamos a escucharlo en un momento a Martín Palermo también el el tema Olimpia campeonato local y el partido que se viene y alguien me puede explicar qué pasa realmente con Richard Ortiz porque eh hablan de hernia estomacal ¿verdad? ¿en qué cómo se produce una hernia estomacal? ¿qué es eso? había un médico que nos puede explicar pero se produce por un esfuerzo eh exagerado ¿por qué se por qué se produce una situación de estas naturales? porque inclusive se hablaba y me gustaría si te lo tienen a Johnny o a un médico de hecho Johnny se dijo así yo entendí si era una si era hernia o era una cuestión estomacal yo no lo yo no entendí que haya sido no pero Johnny dijo no no pero Palermo yo te digo Palermo se puso a leer hernia estomacal y la cirugía de que yo ya escuché también el tema de la hernia estomacal o sea no es la primera que escucho mira que en la conferencia creo que a Palermo le dan el reporte y allí acá está el reporte de Johnny cuando terminaba el partido en realidad fue ya el sábado y si el sábado jugaba o limpia su partido y al terminar el encuentro decía Johnny Richard tiene una hernia supra umbilical supra umbilical eso ya es otra cosa hernia supra umbilical un bebaso en lo que Palermo dijo después del partido contra el 2 de mayo cuando se le preguntó por lo de Richard y después Johnny agrega que iban a ser 3 o 4 semanas de recuperación que lo volvió a mencionar ayer el presidente Cotto Noves dijo ayer cuando le entrevistaba a Gerardo que Richard tiene para estar fuera 3 o 4 semanas producto de esta lesión experimenta la innovación con la fuerte victory por solo 256 dólares al mes llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad tu viaje será más inteligente y protegido que nunca contactanos al 021671900 o visitanos en el showroom for sobre avenida España y Casianov para hacer tu test drive 4 ready for more hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farma Oliva porque si contas con una tarjeta de crédito del Banco Continental tenés 35% de descuento en todo sí 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235 5000 o también realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py sentite mejor con Farma Oliva gracias querido José no digo tu apellido porque no me lo autorizas y si me decís no hay ningún problema esa hernia es sobre el ombligo no es poco frecuente es un problema porque mira que le pasó de todo limpia desde aquella lesión o aquella aparición que tenía Aguilar ¿se acuerdan? los granos que no le dejaban jugar partidos decisivos hasta todo lo que pasó pero después se producen en el ombligo me dice en el ombligo sí la hernia umbilical sí suena mejor que estomacal gracias a los helenos sí suena mucho mejor yo ya escuché la hernia umbilical sí la hernia umbilical no había escuchado porque eso es mucho más interno y bueno pero el ombligo pues es parte del estomago y vamos a tener una vamos a pelear por eso el término es lo que dijo Fabio supra umbilical que está o si no era una cuestión y bueno pero al final postre es una cuestión una operación mucho más complicada extraña verdad o sea que claro que extraña sí porque los jugadores pues suelen tener un problema de hernia de disco si va a hablar hernia de disco que la otra vez Patrinho confesó que él tenía hace mucho tiempo y que le obliga a parar de vez en cuando pero esta de Richard cuando apareció tenía un problema estomacal un mes pero ahora ya está bien hernia del ombligo me dice también acá Gerardo Johnny gusta saludarte muy Efri cómo te va Bruno buen día saludos para todos cómo es el tema con Richard hoy será operado el capitán de la olimpia hernia supra umbilical sería bueno o sea que sería la parte superior del ombligo mira yo te voy a te puedo decir cualquier verdura Bruno por eso sería bueno hablar con un médico al decir umbilical imagino que estará cerca del ombligo ¿no? ahí cerquita esa lesión que decían empezó a sentir la semana pasada no trabajó bien hasta que llegó el día de la convocatoria y le dijeron no tenés que descansar inmediatamente el cuerpo médico de la olimpia decidió operarlo a Richard y al al ver el tiempo de recuperación se nota que no es muy muy grave Bruno porque tres a cuatro semanas una una operación uno ya está totalmente recuperado para volver sí pero pero en contrapartida te diré Johnny tres a cuatro semanas me decís vos de recuperación pero eso ya es incluye teniendo ritmo de fútbol yo creo que sí ese es el el diagnóstico que nos pasaron o él va a estar a la tercera o cuarta semana a disposición para comenzar a entrenar que es totalmente diferente normalmente se cuenta o se dice tiempo de recuperación seis meses cuatro meses y allí ya incluyen la recuperación y el resultado o sea ya está la puesta a punto incluida exactamente sí señor y con lo de Richard creo que va a ser un periodo recién luna es un tema no me pasaron bien el diagnóstico si es una hernia si es algo abdominal es algo que precisamente más los médicos tendrán para poder pasar el parte médico y puedan estar ustedes mejor informados pero sí venía arrastrando una lesión que no le dejaba estar en su plenitud no le estaba no llegaba a poder hacer los esfuerzos y por eso en la semana se evalúa eso y por eso la determinación de que si eso es quirúrgico en cuanto antes se lo pueda hacer mejor para para el jugador sí a ver Richard Ortiz presenta una hernia supra umbilical el mismo será intervenido quirúrgicamente tiempo estimado de tres a cuatro semanas bueno eh Johnny señor ahí está lo de Richard Ortiz lo que decía Palermo rara la sensación ¿verdad? rara la sensación ayer es la Copa Libertadores la Sudamericana y nada Olimpia ¿verdad? tener al al delantero tal vez el fichaje más importante por lo que es Prato tener al técnico allí y no no jugar no ser partícipe realmente eh golpeó mucho a Línguez de Olimpia sí yo creo que fue bastante directo Prato ¿verdad? acá hay que ser campeón y devolver a Olimpia un lugar en la Libertadores el próximo año ¿verdad? porque de alguna otra manera él obviamente no se le puede señalar a él pero él está en el grupo que falló en el partido contra Meliano también falló Palermo su primer fracaso o sea que Olimpia que no esté ayer ahí en una posibilidad de codearse con los otros equipos a nivel internacional ya sean sudamericanos también es culpa de de Palermo es responsable él y los jugadores también y lanzó un mensaje Fabio ¿cómo? lanzó un mensaje para todo cuando se iba y Gerardo le hace la pregunta que Olimpia utiliza mucho pelotazo y sí tenemos que tener un poco más de fútbol decía el delantero cuando se ha retirado del sorteo es que la segunda prueba importante para Palermo y vos sabes bien Johnny y lo saben todos en Olimpia va a ser contra Libertad a ver a qué juega ese equipo y más todavía por lo que puede significar un golpe importante en el final de la primera rueda para un rival directo como es Libertad si es que le gana el partido en Tuyucua es un examen más para Palermo a ver dónde está parado con este Olimpia si avanza o no y más todavía con el tiempo que va a tener va a tratar de mejorar la forma de jugar del equipo recuperarlo futbolísticamente a Berlis recuperarlo a Arrúa y tener allí en el once a estos dos allí con Pato o si quiere jugar con un centro delantero está Prudera está Palsacu pero lógicamente por lo que ha hecho Arrúa me parece que el técnico tendría que encontrar un lugar ya sea por el medio abierto o de enganche en ese partido contra Libertad perfecto bueno Johnny y vos sabés que acá para Palermo yo escuché la otra vez muy bien cuando hablamos con él el día del museo ¿verdad? ayer que fue ayer por la mañana de la apertura del museo de la Comebol y él si busca hoy por favor Wilson ahí los muchachos colaboran cuando se le consultó por Arrúa él no lo tiene de titular a Arrúa dicho de Palermo esa sensación Bruno ya en la conferencia no no impresionante Ariel cruzando el si adelante Ariel no no lo que decía es que él dijo que hay jugadores que rinden más o que le pueden dar más al equipo estando en la banca e ingresando pero después antes habló de una parte táctica yo le pregunté por Arrúa primero si lo obligaba a cambiar tácticamente el tema de su inclusión pero también después cuando respondió el tema táctico le pregunté si iba a seguir con el tema de pensar en él los últimos 20 minutos si era de esos jugadores me pareció muy interesante porque tuve la misma conclusión pero ahora Arrúa pero la aplicación táctica que él dio porque él ya lo puso entra en sus planes de Arrúa de titular el tipo la llave para la puerta que no entran él ya lo puso a Derlis con plato él se va a jugar con eso dijo tenemos retorno a Derlis pero después está el tema de Cardoso el doble 6 y no está el tema de Arrúa para encontrarle en lo más inmediato un lugar es lo que dijo Palermo ya dijeron pero también habló de ciertas características de algunos jugadores que rinden mejor en el segundo tiempo si dijimos dije no y usé las palabras textuales de Palermo que a veces es mejor un jugador que o sea le da más al equipo estando en la banca e ingresando posteriormente tenerlo textualmente lo de Palermo y después lo de Palermo y después le pregunto a Johnny cuál sería el equipo para enfrentar a libertad y hay que hablar ya también de libertad lo que pasa que hay dos semanas vamos por eso claro yo quiero ya las declaraciones de Zapade pues entonces ahora ya que estamos en Olimpia ahora el tema es qué tipo de reacondicionamiento físico va a hacer el equipo para que que los equipos te diré no pero en el caso puntual de Olimpia no pero en el caso físicamente ayer Olimpia Palermo también habló del tema físico porque Olimpia pues no es un equipo que haya arrancado en forma homogénea uno vino faltando dos semanas el otro trabajó del arranque el otro estaba lesionado contra dos de mayo ya que siempre yo utilizo el término en tiempo real lo dijimos dos de mayo físicamente estaba mucho más entero domina el volante el capitán seguía corriendo le ganaba todas las pelotas no es solamente eso fíjate que sus últimos dos triunfos luqueño y dos de mayo tienen que ver que primero entraron tarde pero de un equipo fusilado físicamente quienes hacen la jugada para el gol de Bruera incluyendo el propio Facundo quienes hacen el gol la jugada para el gol de Arrúa contra luqueño y dos de mayo respectivamente los jugadores de refresco porque físicamente ya no da Palermo va a tener y ahí Palermo se equivocó para nosotros claro pero Palermo ahora los tres compartimos la misma opinión decíamos al aire porque ella no cambiaba a Prato y a Berli González que ya arriba Federico dio una muy buena referencia pero decía Olimpia ya no está teniendo fuerza en el ataque ni para marcar ni para atacar cuando la pelota tipo vuelve tipo frontón y vuelve rápido porque ya no aguantas claro y es lo que le pasó a Olimpia en la mayor parte de los partidos y uno entendería por ejemplo lo que le pasa al luqueño de Cáceres se nota que Julio no confía demasiado en los suplentes por eso más allá que los titulares están arrastrándose físicamente hace muy tarde los cambios pero en el caso de Palermo lo tiene a Rúa lo tiene a Kevin pero parece que es un rago de Palermo claro porque la misma combinación que le dio resultado que vos estabas recordando contra el luqueño fueron los suplentes o sea no es como Arce que nosotros decíamos mirarse y mira el banco y no tiene nada y no ahora tiene más Olimpia tiene más y ayer decíamos a la noche el tema de Edi López Edi López se va a convertir en un recambio importante porque hizo un buen partido de acuerdo a sus posibilidades que está volviendo después de un un lapso muy grande de inactividad estuvo muy bien por eso en la charla y vamos a escuchar la respuesta con Palermo ayer vos le hacés la pregunta de Arrúa y yo le hacés la pregunta del tema físico y si o sea porque Palermo ahora va a tener el tiempo que no tuvo desde que es técnico de la Olimpia él llega como técnico de la Olimpia y a los cuatro días tenía que jugar el clásico y ahora tiene un parate que no va a volver a tener entonces ¿dónde va a focalizar su prioridad? y yo le planteé las dos opciones físico o futbolístico y en lo futbolístico ya dijo no, no, no en lo futbolístico ellos ya saben espera entonces si ya te captaron la idea y no hay una buena ejecución ¿por qué con el tema de Arrúa? nunca fue titular con él pero también Arrúa está pidiendo cancha pero ahora y ahora pues se le puede hacer un recondicionamiento físico para mí para mí es un error pero lo de Arrúa no pasa por lo físico y bueno porque lo de Arrúa ¿sabes qué? para Palermo vamos a escucharle a Palermo y vas a ver que entonces cobra más fuerza lo que el mismo técnico dice ¿verdad? o sea él condice lo que dice con lo que hace así es él tiene ya una idea formada claro pero para mí es un error no contar con con Arrúa es muy grande el error más todavía porque el sábado a Olimpia se le escondió la pelota 2 de mayo empezó a mover la pelota fue superior en el manejo de la pelota aún ganando un a cero ¿cómo vos no vas a detectar que necesitas un poco más de juego en la media cancha? pero tiene una idea no es que como Manolo porque este fin de semana no vamos a tener fútbol el otro fin de semana sí pero tener prácticamente dos semanas para entrenar con los jugadores 13 días ponerle porque jueves santo probablemente se juegue el partido de Libertad Olimpia Olimpia Libertad no sé quién es local Libertad Libertad bueno ¿y dónde va a ser la huerta? claro pero también hay un pero con el tema del jueves santo capaz haya fútbol pero no precisamente el Libertad Olimpia bueno Wilson me dijo yo no sé si él me quiere poner a mí él me dijo no, no, no jueves santo esa era la tendencia ayer cuando habló Rodrigo Noves él dijo parece que también tenían la misma información después él dijo parece que lo quieren llevar al fin de semana eso sería lo más lógico claro porque porque sin libertad jueves santo hermano no, no, no pero sin libertad si libertad no juega por el tema de los jugadores el jueves santo no van a estar bien los jugadores no van a estar bien van a jugar el lunes tener un viaje de Rusia va a llegar el miércoles o sea es la mía cosa reglamentariamente pueden claro pero yo ayer yo ayer a Cotto lo escuché así porque en otra época el presidente Olimpia no iba a ceder ay sí parece que hay libertad ¿sabes por qué? la idea original era bueno no se juega fin de semana porque hay fecha FIFA pero entonces para maquillar y no perder tiempo vamos a jugar entre martes y jueves jueves santo claro martes, miércoles y jueves entonces ¿cuál es el partido más fuerte y el que tiene convocados de libertad? que son tres porque después son uno de Luqueño y uno de Cerro es jueves ¿verdad? pero después libertad dijo espera me llega miércoles ¿cómo es que jueves? ¿a dónde debutó la Copa Libertad? va en Montevideo Montevideo bueno porque por eso mañana se hace la reunión hoy sí va a ser la reunión pasó para mañana porque quieren ya tener todo el si quien juega martes miércoles, jueves ahí va a depender claro por eso son tres fechas y allí me parece que libertad es lo que dice espera yo soy el que más aporto a la selección y me vas a hacer jugar jueves no vamos a ver cómo hacemos y yo creo que la PF allí ya otra vez va a rebobinar por eso esta confusión probablemente pase para el sábado entonces ya que estamos para la gente que pregunta mañana al mediodía a las 12 se va a ser presentado el famoso Manolo Jiménez ¿está bien? mañana al mediodía presenta Cerro a su técnico Johnny ¿querés colaborar? vamos a escucharle antes por favor ponerle al aire a Martín Valermo hablando de Arrúa acá con nosotros esto fue charla con nosotros ¿verdad? charla con nosotros sí, ayer al mediodía claro ayer al mediodía con el mejor de América sí señor lo de Carlos sabemos que nos puede dar a veces es difícil en la ubicación que juega o el otro día bueno cuando ingresa lo hace por por derlis entonces uno entiende que va tomando decisiones en base a a las características de jugadores o o en la elección a veces en igualdad de condiciones o de rendimiento uno opta por uno o por otro pero saber también que que en ese recambio en esa posibilidad que estén los minutos que que toque creo que que también es importante saber lo que nos da Carlos como como el ingreso el otro día de de Kevin en los últimos minutos o de Rodney también creo que que hay variables entiendo que a veces hay jugadores que que pueden aportar mucho más al equipo y no entran desde el inicio y bueno ahí ya es una una cuestión de elección de toma de decisión por parte mía como como entrenador y y a veces lo que uno ve afuera que ciertos jugadores están en un buen nivel a veces en en la consideración de no poder elegirlo dentro de los once es por otras cuestiones tácticas de de lo que uno cree eh a la hora de la elección así que pero quiero que todos estén así como como Carlos Arruda que que cuando entren me den me den soluciones que que pueda estar en muy buen nivel para que la competencia a su vez sea sea más importante internamente así que eh lo de Carlos es obvio y es entendible que cuando un jugador entra a los minutos que entra y y da y da posibilidades también para uno le facilita muchas cosas así que eh veremos en qué momento tenga esa posibilidad de de ser de inicio bueno ahí está eh la primera parte ponerme en bota eh el problema es donde juega dice claro ponerme en bota no para que yo no ponga una palabra después que no corresponde ponemos otra vez hoy no lo de Carlos sabemos que no puede dar a veces es difícil eh en la ubicación que juega ahí está es difícil en la ubicación en el que él juega y agregó después de eso ¿sabes qué dijo? entró en vez de Berlis dice como diciendo bueno ahí sí le encontró un jugador pero 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 Berlis no está todavía en su nivel máximo si vos me decís que porque él dice ahí yo tengo que escoger claro pero entre a quien lo veo mejor yo te hablo más de la cuestión táctica él te dice lo metí porque no lo saqué a Derlis te dice es como que le encontró un lugar pero de punta o de ofensivo claro y tiene que decidir entre Derlis y Arrua no es segundo volante no es para cuarto volante ni volante por derecha ese es su lugar pero este discurso va a ser sostenible hasta tanto gane Olimpia porque hasta cuando juegue mal y pierda olvídate yo creo que igual un jugador que sabe y que es distinto bueno a ver pero tácticamente vamos a poder darle soluciones también a la gente si no le parecemos a esos políticos o esos analistas políticos le llaman y siempre esperamos un ratito Johnny le parecemos a esos analistas hoy cuapa y ustedes saben todo el análisis y el problema del país pero te cuentan el problema no te cuentan la solución esperamos un ratito Johnny por favor te pido te ruego con Kenton tienes más servicios oficiales más repuestos y más valor de reventa escribinos al whatsapp 0976 10 10 10 avanza siempre con Kenton Kenton Chacomer respaldo total hace lo diferente con Dinelco ahora también puedes usar el QR de Dinelco desde la app de visión si sos cliente de visión banco podéis pagar y realizar extracciones con QR en pos y ATMs de la red Dinelco accede a pagos digitales sin restricciones con la red Dinelco hace lo diferente insecticidas en aerosol knockout exclusiva fórmula que elimina rápidamente todo tipo de insectos y sobre todo los mosquitos transmisiones del dengue zika y chikungunya insecticidas knockout alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente con el sello de garantía base base saborea los riquísimos jugos suco ideales para calmar la sed en los días de intenso calor para disfrutar en familia en toda ocasión elegí jugos suco en cualquiera de sus sabores vienen en sobres para dos litros y el pae que más conviene para diez litros proba jugos suco si el wifi en tu casa es personal te duplicamos todo elegí la colección total al cero nueve siete uno cien mil el ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio capé encontralo a dos por quince mil pilsen recién hecha desde mil novecientos bueno perdón johnny cuál sería tu solución no 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 es decir yo el técnico el que tiene que buscar la solución al caso arrúa lógico que pero nosotros pues somos analistas nosotros a ver yo le doy la solución a ver cardoso por derecha los dos volantes internos y los pongo como cuarto volante en el pitazo del árbitro que esté un poquitito tirado por el sector izquierdo arrúa después que se meta por el medio y que sea doble enganche con derlis pero sería fernando cardoso y tu doble seis serían condiciones normales gómez con richard que hoy sería entonces quien quien entra por richard y el ramón martínez con gómez lo tejes también a hugo quintana que entró muy bien en el partido anterior y ver eh hace que con esto con esta ubicación de arrúa vas a necesitar un medio campo eh que que pelee mucho entonces me parece martínez con gómez cardoso por derecha doble enganche derlis arrúa y el centro delantero que puede ser o prato o tal vez para tacú o brúera gracias a johnny libertad como juega gracias a johnny un abrazo muy amable muy gentil libertad como juega cuatro tres tres hoy por hoy el arquero morinio iván ramírez y matías espinoza los laterales los centrales viera cardoso y viera viera juega de segundo central y en el medio tres volantes luis cardoso aclaramos si luis cardoso tres volantes en el medio que son merlini ernesto caballero y el otro es hugo no hugo martínez no jugó la última vez quien jugó merlini ernesto y pica pica cardoso lucena pica lucena bueno ahí tenés dos volantes y uno que se suelta entonces sería más o menos esa figura merlini en cuarto volante o no no un tercer volante los tres juegan juntos los tres juegan juntos si hay merlini se tira por izquierda pica a la derecha y ernesto es el volante central alterna con pica en la posición un 4-3 de verdad si un 4-3 de verdad porque arriba juega con lorenzo merlarejo tirado a la derecha tacuara por el centro y al menos en el último partido marcelo fernández fue el extremo por izquierda por para contrastar no más verdad tácticamente porque si arrúa juega como dice johnny hay quien en el medio campo libertad le va a ganar hasta olimpia hace tres años que no juega con ese dibujo el último que quiso hacer era garnero con willy y orte más en el 2021 después 4-4-2 no enseñó con eso garnero bueno pero en el caso como le va a poner ahí o sea bueno entonces por sentencia ya acá definitiva arrúa no va a ser titulado yo tengo dos yo tengo dos interpretaciones un jugador que tiene tanto tanto no sé tan buen pie el jugador diferente de olimpia claro pero que cual cual es el estigma que tiene el jugador diferente para todos los técnicos cuando no tenés la pelota olimpia eso que ocurría con garnero es cuando vos tenés la garantía de que por lo menos el 60% va a ser tu pelota ahora olimpia no es un equipo de posesión no entonces y libertad libertad como juega libertad un equipo de posesión libertad o sea julio cáceres con aguirre ahora hasta con arce ya en la parte medio de confusión olimpia hace rato dejó de ser un equipo de posesión y ahora cerro apunta mucho a los extremos claro es un equipo que juega mucho a los extremos pero fíjate en el caso de cerro también como tuvo que en las primeras dos fechas o después en ese círculo oscuro de no victorias jamás se planteó el doble c de un píris con morel porque hasta nosotros dijimos es más de lo mismo pero cuando tu plan A no sirve tenés que recurrir a lo que capaz no es tan estético entonces en el caso de Arrúa Palermo lo que dice es espera yo creo que hábilmente él dice y él juega en el puesto de Derlis bueno pero usted es como que todo el mundo ahora yo te digo en la actualidad siempre te va a dar resultados perdón que te interrumpa porque para concatenar nomás para unir lo que estás diciendo no siempre te da la fórmula que vos metes los cambios y entro al gol esa relación no siempre se da aunque hasta ahora le salió muy bien se va a esperar que libertad si es que llega a marcar ahí lo va a poner Arrúa cuando hizo los cambios contra Luqueño y con el 2 de mayo por eso vamos a remontarnos el último partido contra el 2 de mayo hizo triple cambio cuando el 2 de mayo le metió el gol cuando le metió el 2 de mayo el gol el empate le metió a Hugo Quintana a Parzajú y a Carlos Arrúa no a Quintana lo había metido en la segunda ventana la primera en la última quien metió Parzajú Arrúa y después Redes Redes que hace el centro justamente se juntan los 3 y ahí cambió totalmente la fórmula del equipo claro el pero Bruno es que él hace ese cambio teniendo a esos jugadores cuando recién le hace el gol y bueno y contra libertad quiero decir tiene posesión de pelota son rasgos estamos hablando de los rasgos de los equipos que tiene posesión de pelota y tiene muy buenos definidores también Roque lo ha visto impecable contra General Caballero hizo un túnel después lo dejaba barriendo al de General Caballero y pase para Roque del viejo Roque por eso le dije que era un chico dijo cuando habló después del partido del sábado le preguntaba a uno de los compañeros que le dijo a Roque pero libertad tiene mucho más rodaje fíjate que el único nuevo nuevo entre comillas es Lucena después del resto ya jugaba así y Olimpia tiene una particularidad contra Trinidense también dio la impresión que si seguía 10 minutos más lo ganaba el partido después ha sido un muy mal partido en la cancha guaraní cuando empata Capazo como también hay que decir que se va con todo a Trinidense y dejó la sensación que terminó empujando y cerca al arco un equipo Olimpia un equipo de empuje pero allí también Federico acuérdate que manda el doble cambio cuando Trinidense le hace el gol sí o sea entonces está un técnico era un espasmo porque era un equipo lento se habían jugado contra Colo Colo y Olimpia no no era lo lento que era Olimpia es que por eso tenía un equipo copero que además después se fulminó en la cancha de Colo Colo porque jugaban el tercer acto ya fue fatal y en el caso de Olimpia y en esa conferencia él dice los jugadores quieren seguir yo quiero entender por los Prato y Derli porque él los ex jugadores exitosos que están como técnicos son muy jugadoristas entonces yo quiero unir concatenar esto de por qué hace cambios tan tarde yo creo que él espera hasta que el jugador le diga profe Martín yo no doy más y bueno físicamente Prato ya no da y bueno ya que voy a hablar de espera todo el mundo vio eso pero si en tres partidos hizo lo mismo déjame entender que Caspa es muy jugadorista y para mí remató cuando en la conferencia si después se puede buscar dice y el jugador quiere seguir cuando todas las consultas era profe por qué tan tarde los cambios en el tema de Arrúa no pasa por el tema de los cambios yo también quiero para mi Ferrari no 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 pero mi papá me va haciendo bueno pero justamente el técnico si ve que la voluntad y si ve que la voluntad de mi crack porque no es que le pedía Coleman como dijo Martín si tu crack te pide seguir pero eso va en detrimento del equipo todo bien con que vos sos mi ex compañero o sos la estrella del equipo porque en la actualidad si vamos a una cuestión de olvidarnos los apellidos hoy Arrúa es más que Derlis ahora por eso los técnicos no quieren jugarse a lo que el dibujo que Ariel o Fabio decían de como cuarto volante porque todavía está en la mente del hincha Derlis entonces le queremos meter a Arrúa pero decirle que te dice Palermo es Derlis o Arrúa allí quiero ver si siguen pidiendo uno pero también desde el lado del hincha del olimpio el ambicioso va a decir espera como es posible que no podamos jugar si acá Fabio digo espera Libertad juega con tres porque nosotros tenemos que jugar con cuatro volantes corredores y bueno es lo que en este momento quiere el técnico por eso dice Arrúa por Derlis no me lo toquen a Fernando Cardoso a Colmana a Hugo Fernández es un error o sea yo a ver entiendo también que Derlis tiene que jugar porque Derlis si no juega no va a tener ritmo a ver y acaban de extender el contrato con el muchacho hasta el 2028 y Derlis es un jugadorazo y hasta cuando lo esperas no no pero Derlis es un jugadorazo Derlis es un jugador diferente y tiene que jugar para poder que está jugando mal ya sé no te estoy diciendo lo contrario no pero por eso ese es el dilema pero no ya sé por eso yo hace rato ya dije lo que vos estabas repitiendo lo que vos dijiste hoy si vos ponés Arrúa está mejor que Derlis González pero mucha gente no acepta eso por dos pues yo te dicen que jueguen los dos o te dicen no lo que vos acabas de decir Derlis tiene que seguir jugando pero yo me pongo abogado para el lermo ahora y te digo Derlis tiene que jugar porque tiene que cobrar forma él tiene que ponerse en forma jugando se pone en forma el jugador así es lo que pasa es que si vos planteas Arrúa por Derlis ahí cambia todo porque el pase que le mete Erick López a Derlis y el pique que le mete a Derlis que después la tira por encima el travesaño Arrúa no Arrúa no te va a pedir un pase al vacío no no entiendes lo que te estoy diciendo no vayas a poner que la cosa va a ser igual o sea que es un capricho no porque está mejor Arrúa o Derlis que entre Arrúa cambia totalmente ahí va a quedar que jueguen los dos y ahí está el tema de a dónde a dónde juega Arrúa eso es lo que te dice Palermo y bueno y yo te hago una pregunta Fernando Cardoso necesariamente tiene que jugar no puede jugar hizo su mejor partido y te acordás Bruno vos mismo relataste y notamos Fernando Cardoso estuvo en el mejor momento del 2 de mayo dos salvadas de gol sobre el segundo palo te acordás primer tiempo Arco Norte Arco Norte que es salvada de lateral que ni Carlos Espino la tuvo entonces ese es Palermo que el tipo que juega como extremo te llega a defender ahí y eso Arrúa no lo va a hacer no lo va a hacer por eso de los tres volantes entonces papá vos le podés poner hoy no está Richard Ortiz vos le podés poner a Quintana a Gómez y a Ramón Martínez y soltarlo a Arrúa Quintana ¿cuál de los dos? y tendría que ser Hugo Hugo Quintana es que ninguno de los tres juega de interno ese es el tema o sea y bueno no 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 es que y arranca ¿qué te dijo Palermo? estoy hablando de extremos no 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 dame los extremos volantes por eso por eso es importante no por eso es importante que hayamos hecho todo este recorrido para volver a la respuesta de Palermo cuando dice su ubicación lo que es el problema o sea él a la pucha pero no no pero lo que te quiere decir es es buen jugador hermano pero no por deles sabe jugar pero supe cuál la ubicación claro no pero ¿sabes qué Ariel? por eso yo dije yo puedo tener dos interpretaciones no recuerdo hay una interpretación dijo alguna vez el juego que es bueno juega y punto se acabó creo que no es tan pero y el técnico de una frase vieja se pone solo el juego que juega se pone solo claro claro pero 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 olimpia jugaba muy bien desbordada de fútbol pero usted con una olimpia carente de fútbol y bueno por eso Fernando Cardoso es para mí Fernando Cardoso yo como técnico lo quiero tener siempre a Cardoso sí es un tipo sí sí un jugador que y bueno después de volver del preolímpico tuvo dos malos partidos si Derly González no Derly González ¿quién dice eso? vamos a cambiar estamos debatiendo no 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 es que él te o sea por eso te decía Bruno yo puedo tener el técnico mismo dijo claro y vos le decís Fernando Cardoso y me dicen no no Fernando Cardoso tampoco entonces ¿por qué manchar? y por eso te dice el técnico yo entiendo dejamos o sea el tema de las dos interpretaciones una es una inclusive mediática porque la que estamos haciendo es la futbolística la futbolística es la que tienen todos los técnicos que tienen la famosa pregunta de ¿por qué no le haces jugar a la Bilioso? no te va a decir directamente y sabes que este cuando tiene la pelota un vago sabes que cuando no corre perfecto entonces le buscan la vuelta y la ubicación y la otra es la otra es hay técnicos que te dicen no tenemos recuperación y ese arrúa cuando no tenés cuando no tenés la pelota no tenemos recuperación Aldave Aldave en la recta final de Nacional hasta decía ¿y cómo querés que rinda si lo están haciendo jugar de doble seis? imagínate el quilombo en el que entró Luis Vangal en su época cuando lo dirigía al Barcelona y estaba Juan Román Riquelme y dijo Chamío vos no vas a jugar conmigo porque vos sos un excelente jugador espectacular una maravilla vos no corres vos no recuperas y después creo que con el tiempo hace poco Riquelme contó la anécdota ¿verdad? él dijo con todo esto que Vangal le dijo vos jugás muy bien al fútbol espectacular pero no recuperas o sea conmigo no vas a jugar le dijo tenía razón Vangal y dijo que tenía razón Vangal que ahora él en otra posición acuérdate acuérdate que cuando eso no era presidente él era el ¿cómo se llama? el secretario deportivo el manager de sí, de Boca y ahí dijo ahora le entiendo a Vangal pasado el tiempo claro yo en Europa me iba acuérdate acuérdate que en esa época tampoco y en un gran nivel de Riquelme tampoco lo llevó Vielce al Mundial Vielce no lo convocaba a Riquelme por la misma cuestión y es más después se va a un equipo que se edifica alrededor de Riquelme que es Villarreal la rompe fue un equipo que jugaba para él y Barcelona pues no va a jugar para vos ¿cuál de Barcelona? no, no, no y menos Vangal entonces Vangal en aquella época era fenómeno en este momento Olímpico va a jugar alrededor a Rúa titular mi Barcelona en la época Messi jugaba para Messi Messi jugaba para Barcelona eran dos los Chávez y los Inier por eso son lindas las frases pero son todas debatibles cuando dice el que sabe jugar usted acaba de citar casos de cracks mundiales que no jugaron y bueno entonces sentencia final señores para acabar con esta charla este debate y mientras que gane Palermo va a tener razón el día que pierda no, no, no no, no si Palermo está ganando nosotros no le estamos dando la razón yo no le estoy dando la razón estoy entendiendo él pero yo ayer te dije mira, ¿sabes qué? me están convenciendo al tema de por lo menos probar a Rúa de Willy Mendieta a la izquierda un falso a la izquierda y que me meta a Diagonal y comprometer más a Bala vamos a esperar de acuerdo al resultado así no vale yo digo que tiene ser titular no porque metió el gol la vez pasada antes ya dije porque es el distinto inclusive ahora mismo ahora mismo por rendimiento puede jugar por Derrick González ahora mismo porque Derrick no está todavía ahí sí te discuto porque corres el serio riesgo que el Loso Prato quede tipo el náufrago ahí arriba solo porque si a Rúa le contraron el pase quién es el que se va quién es el que se va a acompañar olimpia se engancha se cuelga pero imagínate de qué pasó a jugar Palermo él empezó con Parzajú y Prato cuando vuelve Derrick que tiene que jugar sí o sí en esa estoy con Bruno qué hace él lo pone a Prato con Derrick González para el juego directo Parzajú es mucho mejor para el juego directo que Prato pero a Prato no lo puede sacar entonces qué haces con dos jugadores como Prato y Derrick González que son jugadores que con sus movimientos te piden el pase al vacío quién les puede habilitar a estos jugadores si no está Carlos Arrúa a qué juega Olimpia a perder la pelota fácilmente pelota larga que no alcanza ni Prato ni perderla fácilmente para Derrick claro lo que apuestan es que que Xavala meta el famoso centro atrás que lo deje de cara al arco que se dio un par de veces jugó rechazo a la gente de 2 de mayo Edi López le dio un pase al estilo Arrúa a Derrick que Dele le tiró por encima del travesaño hay algunas cosas lo que pasa Olimpia apuesta a que la última línea rival Olimpia no es un equipo que te meta contra tu área no apuesta juega ahí contra su campo y quiere todo adelanto claro y ahí te mete la pelota le pasó a Cerro le pasó a Guaraní le pasó a Lupeño pero quiénes son los que mete la pelota Ramón Martínez te puede meter una pero no cuatro y si no no son no son jugadores que te pueden habilitar pasa al vacío porque Derrick y Prato son jugadores que te piden el balón con el movimiento te dicen acá voy a picar y ahí le tenés que poner pelota y Arruga el mejor intérprete para eso no juega y estamos hablando de un Olimpia que está arrastrando malos partidos y no siempre va a ganar con con esa fortuna que estaba teniendo con Luqueño y ahora el último partido entonces estamos hablando de un equipo que le falta juego no decimos que Cami que juega el juego de posesión y el tiqui tiqui pero Olimpia necesita jugar Arruga con Arce fue el mejor partido primer tiempo con Nacional donde Arruga Derrick fue ese partido Dani ¿verdad? si la última ofensiva fue Derrick con Arruga y Franco que se juntaba doble línea de cuatro ese trío fue bueno pero duró un tiempo un tiempo Fabio ¿sabes quién quién ensayó lo que se planteaba con Arruga de cuarto volante? Aureliano Torres primer tiempo contra General Caballero era Prato con Derrick arriba Arruga jugando como cuarto volante ¿qué pasa? Derrick se lesiona a los diez minutos entra Hugo Fernández se cambia el dibujo es doble línea de cuatro Arruga jugando detrás de Prato ¿cómo llega el gol de Olimpia? gran pase de Arruga para Prato el único gol de Lucas creo hasta ahora en Olimpia allí está cómo debería jugar según Palermo si es que es Arruga nosotros estamos haciendo el análisis previo acá yo le saco a Ariel porque Ariel dice de acuerdo al resultado Palermo ha tenido razón no va a tener razón está cortando para la gente me parece que no es correcto lo que voy a decir lo que voy a hacer la gente no el hijo opina es lo que está diciendo vamos a en su caso que se haga responsable él él va a opinar de acuerdo a cómo es el resultado ¿cómo va a ser así? perdón señor perdón señor pero acá ni estuvimos juntos la semana pasada ¿verdad? antes del gol de Arruga este cuerpito no me llamo yo no me diga el señor tampoco así efectivamente no pues yo no dije efectivamente este cuerpito dijo que Arruga y fue secundado por el señor Fabio Martín si no se nos queda querido amigo por decirte señor en eso estamos de acuerdo ¿verdad? y no voy a decir porque ya repito porque marcó el gol no para mí desde que él estuvo de vuelta en condiciones recuperado tiene que ser titular no 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 pero ese no es el debate vos lo que dijiste recién vamos a suponer que entra a jugar perdón 30 segundos nomás si no después se me pase gracias al querido amigo no menciono su nombre porque no me lo autoriza la frase de Bangal contada por Riquelme textualmente le dijo usted con la pelota es el mejor del mundo pero sin pelota es uno menos y le mostró varios videos de los partidos de Riquelme en el Barcelona punto final tiene razón bueno te quiero decir Ariel es el tema central del debate vos está queriendo debillar muy picarón es que vos si juegas a Rúa y pierde Olimpia le vas a criticar a Palermo si no juega a Rúa pierde Olimpia va a decir ah si tiene o sea si no le vas a putar vos vas a decir ah tiene razón la gente porque de acuerdo al resultado dijiste vos de tu boca salió yo no dije pero yo estoy criticando desde antes si que lo que estoy haciendo estoy haciendo un cuestionamiento a su conformación de equipo por la excursión de Arrúa pero decís a ver esto ya he repetido no sé si me comprende vos está diciendo que de acuerdo al resultado o se le va a aplaudir o se le va a putar a Palermo ¿verdad? y en el fútbol el resultado ese es pero vos primero vos primero lo dijiste en lo que era el debate de la mesa y después corregiste y dijiste no para la gente pero yo quiero decirte que la gente lo que yo vi opinando en el hincha todos salieron después de Luqueño y después del del sábado con 2 de mayo o el viernes salieron ahí pero te puedo van a aprender el juego acá no hay en caso que y siga todavía sentado contra Luqueño la gente salió y dijo el resultado nos jugamos bien contra 2 de mayo es la misma cosa te voy a poner el hincha de pinas si querés de 10 a 8 te decían no ganamos pero no jugamos bien estamos juntos con el tema de Arrúa que tiene que jugar pero donde yo me separo es donde vos decís que Palermo va a tener la razón Palermo sigue jugando así y tiene poco tiempo en el Olimpia tiene poco tiempo en el Olimpia no va a aguantar con esto y no va a ganar todos los partidos él dice que Palermo va a tener la razón de acuerdo al resultado y eso está mal no juega bien Olimpia está ganando partidos increíblemente ningún tipo de duda eso la forma de jugar no es para campeonar inclusive pero está ahí está increíblemente con dos victorias sobre la hora los resultados tienen ese producto de algo elaborado algo planificado de algo no vuelvo a insistir con esto no te va a salir siempre que vos hagas los cambios en la última ventana hacer los tres cambios y ganar vos sabés que él sabe él lo dijo también Palermo cuando digo él él dijo salvo Guaraní el resto de partidos él tiene peros lo dijo en la conferencia y lo dijo ayer también cuando se le preguntó la evaluación salvo Guaraní no nos falta mucho no es el equipo que queremos ahora me decís que él tiene responsabilidad en varias de esas o en varias de esas facetas ahora sí hablamos de los cambios yo veo un Olimpia que por ejemplo de los cuatro volantes que entran uno no anda pero no anda pierde tiempo con uno pasó con Hugo Fernández en su momento con Colmán con Franco Vito Quintana contra Trinidense que era una lentitud pero es esperante y siempre y ahí está donde está el tema la reacción es muy tardía pero vos ves vos ves que hasta te van a cambiar a los 30 de primer tiempo alguno ¿verdad? y no le puede que si salemos a jugar y él pasa bueno entra a jugar pero córremela un poquitito más recuperame la pelota hermano se ayuda mira no sé cómo le va si ayudame querido no sé que le diga algo no sé ciega por favor por el mes de semana santa la promo como taller vuelve comprando tres cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles camionetas y utilitarios la única cubierta en Paraguay con ciento ochenta días de garantía especial son tus cubiertas como visítalos en Chacomer Casa Central Cuatro Mojones y todas las sucursales del país promoción válida por todo el mes de marzo asistencia médica San Sebastián medicina prepaga planes familiares empresariales institucionales adultos mayores maternidad teléfonos seiscientos setenta y cinco quinientos noventa y uno y cero nueve ocho tres cien ochocientos cuarenta y cuatro sanatorio San Sebastián desde el dos mil siete cuidando la salud de tu familia volver a hacer lo que nos gusta lo que nos divierte volver a nuestra rutina sin dolores sin molestias es un alivio llegó CBD Forte la crema analgésica y antiinflamatoria base de canabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares CBD Forte Lasca un rápido alivio de laboratorios Lasca nuestra calidad de su seguridad de venta libre en farmacias Génesis el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata tres veces más gracias a su pH mayor a ocho agua Génesis aporta minerales mejora la digestión y presión neutraliza la acidez y muchos beneficios más elegí una hidratación saludable con Génesis agua mineral alcalina pedilos en tu punto de venta más cercano o en frutica online punto com ahora tus visitas a CNU Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles camionetas motos o una compra mínima de cuatrocientos mil guaraníes estás participando del sorteo por un fabuloso Onyx cero kilómetro te esperamos en el CNU Centro Automotriz más cercano para más información seguinos en nuestras redes sociales arroba CNU PY disfruta de un verano con frescura y sabor ponele onda al calor con hierba matindega pantano limón tres leones te trae la novedad de la temporada un trago en lata listo para tomar hielo conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos bajo en calorías y sin azúcares tres leones no dejes para mañana lo que podés farrear hoy volvió el torneo local volvió la pasión y la alegría del fútbol armatus combinadas y aposta responsablemente en triple doble punto aposta punto l apostala sponsor oficial del club olimpia y cerro y cerro en un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer santa helena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia futbol y asado mucho mejor si es con santa helena el vino que nos reúne desde 1942 santa helena recuperemos la confianza disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de arete click además ahorrando tiempo con gusto descarga nuestra app o ingresa en triple doble punto arete punto com punto p y con los productos upisa la mesa está de fiesta para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de upisa bife de chorizo bondiola el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril encontrar las recetas ideales para estos cortes en triple doble punto upisa punto com punto py upisa calidad desde su origen estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el acondicionador de aire tokyo te salvaste de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos la tecnología extens ionic purificará cada suspiro y el swing suey te envolverá en una brisa helada desde dos direcciones salvate ya con el acondicionador de aire tokyo extensión y que olvidate del calor infernal tokyo prendidos a tu vida llegó medalla milagrosa trabaja en la app de medalla milagrosa mi cooperativa para conectarte con socios profesionales ofrecer tus servicios y generar ingresos descarga disponible en android y os y huawei más información en redes sociales o llamarnos al 519 9000 llegó medalla milagrosa trabaja 13 con 28 minutos yo no le entendí a zapar el presidente de cero antes lo de zapar uno ya que hoy encontró lo que hace rato pedía con el tema de palermo si tenés esa parte que yo creo que es una de las razones por las cuales se tardan los cambios usted hablaba de la inactividad de berlice por ejemplo y en algún momento se sintió el cansancio en el equipo ¿no le parece que los cambios debió realizar un poquitito más temprano ya después del gol del 2 de mayo realiza los cambios de producción ¿no le parece por esta temperatura a veces a veces esos jugadores no quieren salir quieren estar porque salen que son partidos necesarios para ahí me parece que me parece que es muy bien explícito es como que porque palermo a ver quieras o no en el estatus desliz tiene más más espalda que palermo y cuando palermo antes la pregunta porque yo ni le pregunta lo que en tiempo real nosotros junto a bruno y federico dijimos por eso le hace hasta el ejemplo del después el gol del 2 de mayo el calor y todo esto y si pero a veces que los jugadores no quieren salir no no el es el técnico el es el técnico a ver yo no le entendía a Zapan primero dijo un grupo equilibrado fue lo primero que dijo después se fue diciendo homogéneo dijo después después ya dijo no pero hay posibilidades y después dijo también que el Fluminense tiene un poco más el Fluminense que tiene un poco más como diciendo nosotros vamos a pelear ahí con Nacional con la Alianza Lima Colo Colo perdón con Colo Colo verdad después del campeonato los casos le preguntó y le dijo y ¿sabes lo que es escléctico verdad? bueno te hago rápido entre dos posiciones cuando hay dos posiciones vos te pondés en el medio y yo yo no 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 entiendo lo que él cuando le preguntan tenerlo esa la parte sola del tono local el tono local no está perdido sí pero no sí pero no o sea no 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 como que y después dice no y la prioridad de la Copa Libertadores otra vez te dice arrancamos de cero dice otra parte pero pero dónde lo que se arranca de cero o sea si para la Copa Libertadores si para Manolo para Manolo no no es la tabla porque ayer Pablo de los ¿cuántos puntos? siete siete los siete puntos por eso dijo o no se animó a decir no bajamos del campeonato y yo y acá ahí viene en el debate la pregunta para abrir el ¿cómo se llama? el disparador el cerro está fuera del campeonato o va a depender de los partidos de libertad o sea cerro va a esperar que gane Olimpia pero pero yo yo te agregaría una pre-pregunta para responder al tema de si está o no fuera del campeonato si cerro quiere entrar a clasificar en la Libertadores cerro tiene que dejar de mirar el campeonato con la tensión debida porque de entrada de entrada y ahí está la realidad si con toda tu fuerza empataste más de lo que ganaste sabe que la libertad que también tiene el mismo calendario colapse y Olimpia y Guaraní metan si todos estos equipos porque no tienen calendario internacional y rápidamente te digo el calendario de cerro inmediatamente juega la primera semana de abril juega contra Colo Colo de visitante y una semana después el siguiente si juega miércoles el siguiente miércoles o jueves ya recibe Alianza Lima aquí en Asunción bueno entonces ese fin de semana por el torneo local yo para que entiendo la prioridad de cerro claro Fabio lo que dice Dani la prioridad de cerro claro y ese fin de semana el partido de sandwich entre los dos partidos libertadores que vas a poner a los titulares y ahí está vas a poner un equipo suplente claro no porque ni siquiera o sea cerro está tan mal en el torneo pero Dani si ya no quiso decir lo que vos mencionaste yo creo que nos quiso decir claro pero si Acari él tiene la información y trajo y lo ratificó Cuama si ya le dicen a los jugadores hermano vamos a ser socios netos cuando pico el empresario o o tu patrón te dice ni nada más ser socios en esto difícil que sea eso así ¿verdad? es que para mi es inteligente claro pero para mi es inteligente ¿cuándo es así? no sé si inteligente o por lo menos es astuto no porque la única forma es salvar el semestre claro es que demuestra que es el interés es que a ver Bruno cuando termina la fase de grupo arranca la copa américa es que en el primer semestre claro o sea a lo hincha de buen humor la expectativa de octavos claro va a tener más tiempo Manolo para trabajar ¿qué hizo? a ver ¿qué hizo el Olimpia de Cardona guión Aguirre? cuando lo echa Julio César Cáceres vos agarras y el el mismo ejercicio le hago al oyente olimpista ¿cómo crees que te fue en el primer semestre del 23 y te aseguro que la gente se va a quedar con el 3 a 0 contra la Nación de Medellín acá fiesta ganándole los partidos contra Patronato se va a olvidar que estuvo a 20 puntos de libertad pero ¿sabes qué? eso es lo que ahora Cerro Porteño va a buscar con el tema de pobreza le dice vamos miti miti vamos ahora ¿y cuál es la llave de Cerro? vamos a suponer que Cerro sea segundo que pase decime un poco Fabio Contra ¿quién tendría que jugar en octavo? no hay imposible va a haber sorteo de vuelta ah bueno entonces retiro lo dicho la prioridad es clasificar bueno te va a octavo final y cuando menos después te quedan la sudamericana o sea tenés para diciembre si te va a octavo final ya no va a la sudamericana ah tenés razón no lo que te quiero decir claro tienes que eliminarte acordate Bruno la primera ronda ser el tercero de tu grupo para ir a la sudamericana ya que recordaba ya que les recordaba hoy pero ¿qué hace si en octavo final te toca no sé el sigue de la Argentina no el año pasado el año antepasado al Cerro Arce le tocó Palmeiras Palmeiras y terminó con un 08 global lo que te quiero decir es que hoy y esto Maya Maya que está lincha ahí hoy lo más fácil Bruno es y ahí no ganaste la apertura y te quedás fuera en octavo final y por eso hace pero esa es la realidad hay obligadísima a ganar el torneo pero esa es la realidad de Cerro hace cuatro torneos hace cuatro torneos que no gana el torneo local y nunca pasó más de octavos de final lo que quiero decir si hace rato hice este ejercicio mental con la gente de la Olimpia la gente de Cerro hoy ilusionar a tu público es lo más fácil que pueda hacer pero al final con todo eso Olimpia se ríe Olimpia está Olimpia está a cuatro a cuatro estados de libertad de libertad juega ahora y si pierde y libertad no no que si Olimpia pelea el campeonato porque a libertad va a empezar a jugar las libertad también ahora y va a empezar a hacer el mix de jugadores ¿verdad? pero y ahí ahí es donde porque acá entonces Olimpia es el que puede si no aprovecha también acá que es el que tiene que aprovechar Olimpia ese es el tema puede puede aprovechar pero al final puede el que ríe último ríe mejor o mira hoy ayer se mufaban decían sorteo de la copa libertadora decía deli enfocándole a todos a los que están ahí en los jugadores después ponían grupo Olimpia el control el sofá y la televisión ¿verdad? después un papel sacando así por ejemplo Olimpia lo mira por TV pero mirá si Olimpia llega a ganar el campeonato apertura después de es la única forma de salvar el semestre también te diré el año el año luego sí que va a salvar no es solamente el no no yo creo que lo que pasó con la Amelia no no por eso es muy Olimpia Cerro están obligados a ganar el torneo y más pero si gana la apertura asegura el retorno al libertador es que aquella vez al día siguiente de la dolorosa eliminación yo puse la analogía de lo que después acá en esta misma mesa vinieron Trobato y Garnero a decir al final nos vino bien quedar fuera contra Junior de Barranquilla porque ese fue el cimiento para meter el Tetra o sea de las grandes crisis poder encontrar la oportunidad perfecto no fue la vez que en el avión le renovó a Garnero cuando todo el mundo pedía que Garnero sea echado como había pasado con respecto el año pasado claro el año anterior que fue justamente el 2017 cuando pregunté el tema de la sequía de la Olimpia a nivel internacional cuando yo te decía que los equipos como Cerro u Olimpia tienen la facilidad de que tienen masas que se ilusionan con mucha facilidad ¿a qué voy? recién conté el tema de Olimpia hizo un pésimo bueno hizo un pésimo 2023 a nivel local a tal punto que en el acumulativo ni siquiera pudo entrar al repechaje entró como uno de los cuatro posteriores a la Libertadores en el caso de Cerro Cerro también se comió el 5 a 0 contra la Libertad el tema de Consaba y todo eso también quedó muy lejos y le fue a diferencia a Olimpia muy mal en la fase de grupos contra Bolívar contra Palmeiras e igual la gente se ilusionó como premio Consuelo lo que vos preguntaba con el tema de la Sudamericana el último partido del semestre anterior fue Barcelona Cerro o sea si va a una cuestión netamente de proyección Cerro quedó knockout del torneo local quedó fuera con dos fechas de antelación de la Copa Libertadores igual la gente se ilusionó para decir ¿qué tal si vamos a la Sudamericana? e igual falló o sea el 2023 de los grandes a nivel local fue de lo peor en los últimos 10 años por eso decía que tenemos una apertura donde ni Cerro ni Olimpia había ganado después de muchísimo tiempo tenemos servicio me preocupa el silencio de Ariel no sé por qué amigo de WhatsApp 097273730 dame 10 a Olimpia por favor te pide vamos a ir cumpliendo con los servicios Guorocito perdón Guorocito Oñimosa ya va a tener equipos dentro de poco de 11 partidos ganó uno solo ahora va a ser panelista seguramente en muchos lugares 6 derrotas 2 empates una victoria 2020 ganó un título cuando Olimpia bueno seguro ya le van a seguro va a encontrar el algún equipo sí vamos ¿qué tal? estamos llorando en otro WhatsApp muchacho vamos a probar uno hoy por favor de pie se rompe a peplante no peleamos y equipo y no Ariel sigue callado cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible limpieza buena atención o algo para recargar las pilas en las estaciones de servicios usa y posta sabemos lo que el cliente necesita estamos en los principales puntos del país lo ayudamos a recorrerlo cargue potencia cargue fuerza cargue en estaciones de servicios usa y posta cantidad y calidad garantizadas una tradición que se hizo historia el shopping mariscal te invita al agro shopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloquea visita el agro shopping los productos más frescos directo del productor a tu mesa bueno según el colega Gastón Edul de TIC Sport que está muy cercano a la selección argentina ya la gente lo ubica ahora estuvo muy de cerca con la selección en Qatar 2022 gracias Tomás dice Brighton no quiere ceder a barco el colo barco para los juegos olímpicos hasta el momento se muestra inflexible el equipo de Brighton o sea que digo nomás por el tema enciso claro eso que enciso mucho más utilizado que barco con más razón si la información es real hace que sea difícil lo que pretende Jara Zaguer y quien te dice que no lo lleve Garnero también a la Copa América porque ahí si que debe ir Pepe Cardoso está de cumpleaños hoy histórico delantero de la Virroja 50 y algo eso ya no hasta ahí no llevo en crédito amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o via whatsapp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata solicitar un préstamo nunca fue tan fácil si necesitas efectivo mejor crédito amigo probaste el pack 14 etiqueta negra con pomelo el original etiqueta pomelo remadeaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único el verdadero etiqueta negra pomelo es de fortín el pack tiene una botella fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro agregas y hielo mezclas y está listo para disfrutar el etiqueta negra pomelo de fortín rinda hasta 10 tragos pomelo con la etiqueta negra la auténtica tradición en todos los niveles está mal que olimpia no participa de estas libertadores del público aburrido desinteresado la gran masa olimpista eso le perjudica también a ustedes como periodistas deportivos bruno olimpia va a salvar el semestre si gana el clausura o el la apertura o el clausura y clasifica al mundial de clubes bruno en vez de llorar tanto por tu olimpia porque no hablar por los queño libertad cerro no más viejo el reto que está bruno arrua porque se va a quedar sin marca olimpia olimpia va a perder y ahí ariel va a atacar hola que tal bruno va a ir a porte y la verdad que nosotros como servista lo que vamos a estar esperando es que empiece el torneo clausura que digo no va a estar callado ariel si todos los días le metió la pata la vez pasada dijo cerro la única posibilidad que tiene si le toco a un boliviano y bolívar le metió cuatro pobre cerrita cerrita tiene que ser no derecha réplica ariel no respondo más boludo eso últimamente no te quedes sin gas energy gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos llama al 021 728 92 28 o al asterisco 457 bien escribió el whatsapp 0984 443 332 la instalación es gratuita tu solución rápida y confiable con energy gas que pucha que pucha bruto dejarme un poco de llorar será que pucha es cierto cuando ya si cuando van a ver los limpios al libertador que pico lo que tanto será a la pinta uno que llore por lo que quiera hermano que yo cuando estoy llorando mozo como era esa música sirveme otra copa como era esa música espectacular de un tipo que estaba muy estaba muy sentido muy sentido muy acongojado triste no esa no escuchas de ver no 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 esa esa oponencia está por ahí está deprimido así como cada uno se queja por la ANE está el que se queja por la SA está el que se queja por el impuesto está el que se queja por el colectivo está el que se queja por su vecino está el que se queja porque hay viña de gallo en su barrio está el que se queja porque quema basura en su barrio está el que se queja porque su señora no sé qué está el que se queja porque Olimpia no está en la copa libertadora buenas acá no importa ni cerro libertador sabemos lo que ni uno lo va a llegar lejos. El tema es nacional e independiente del Valle para saber si Olimpia va al Mundial de Clubes. Bueno, nacional ya sabemos qué grupo está. Independiente del Valle. Bueno, vamos a ir internacional. Esperame un ratito, Fabio. ¿Cómo estamos? Ah, 10 menciones. Dale. Dame 5 y... Sí, hola, ¿qué tal, Bruno? Libertad le ha ganado a la Olimpia. Ahí ya terminó ya el campeonato. Ahí se acaba el campeonato. Chao Olimpia, Chao Cerro. Chao Olimpia, Chao Cerro. Todos los equipos. Así mismo. Ahí ya tipo velocidad, crucero, y usted nomás ya se va a ir libertad para ser campeón. Ayer ya no fue doloroso el sorteo porque ya pasaron dos semanas. Pero eso sí, estábamos más pendientes que el grupo le tocaba a Independiente del Valle y Nacional por el tema de la clasificación al Mundial de Clubes. Jaupé y Bruno, ¿cómo andamos? No, no escuchaste lo que dijo Zapap. Mucha fe, pero mucha fe, amigo. Empieza el partido cerro eliminado. Para que vean nomás cómo pasó imparcial Bruno Gerard. Ahora que Olimpia ni ni Copa Paraguay no juega ahí. Ya que Olimpia puede salir campeón de la apertura a la caema. Si Cerro estaba en esa situación y vas a decir eso por Cerro, pero ni jamás que escucha Gerard. Será un poco más serio, papá. Nada que ver, nada que ver, hermano querido. La misma cosa. Si no, cuántas veces ya pasó también lo mismo. Langana, palangana, como diría. Las cubiertas Exbree son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras. Exbree tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbree. Elegí Exbree, llega más lejos. Exbree en las mejores tiendas del Paraguay. Hay una versión Federico de... ¿De Calamaro? Calamaro. Me enviaron ahora, sí. Sí, sí. El mismo, nuestro querido. Amigo H, sí, sí. Sí, sí. Mira vos. Y enseguida Johnny se prendió por lo visto que a Johnny le gusta esta clase de música. ¿Verdad? Me sorprendió que... Al cia puta, la copa rota. Me parece que le veo todo a Johnny ahí en su departamento, ahí arriba en el último piso y tomando el solo. Es un bolero. Un bolero. Pero... Muy resentido. Muy, muy dolido. Una noche... Muy dolido, muy dolido. Bueno, vamos por favor. Hoy. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos se les gusta. Bueno, con respecto al tema de lo que va a pasar con los futbolistas de Vélez, entre ellos nuestro compatriota José Florentín, está el tema de la audiencia que definirá la suerte procesal de los cuatro futbolistas. Será mañana a las 13.30 horas. También se confirmó que la jueza que intervendrá en el expediente es Eliana Gómez Moreira. Hablamos con nuestro colega Lucho Manso de ESPN. Nos habló si hubo o no un altercado con Sebastián Sosa, el arquero, y Florentín, y también el tema de cómo pasaron la noche esta vez en la comisaría. Después de lo que fue ayer el dictamen de que queden aprendidos los cuatro, llegaron acá a la división de investigaciones de delitos criminales donde pasaron la noche. Lo que cuentan es que adentro todo transcurrió en normalidad. No estaban los cuatro juntos siguiendo, estaban Florentín y Sosa en una sala, Osorio y Cufré en otra. En un momento se dio una discusión bastante subida de tono entre Sosa y Florentín que fue obviamente terminada rápidamente por los guardias que se encontraban en el lugar. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón Deliciosamente Natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos de Pechugón en donde quieras. Pechugón Deliciosamente Natural. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de Hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros. Sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Si sos socio de universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renova tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Puedes leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py Panal Seguros Sentí la confianza. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora casi casi que lambare o llámanos al 021-550-189 ventas al por mayor y menor AR Electricidad precio y calidad. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y tenemos que hablar de los grupos de Copa Libertadores Grupo A para Cerro Porteño enfrentando a Fluminense el último campeón Alianza Lima de Perú y Colo Colo de Chile En el grupo H estará Libertad junto a River de Argentina Deportivo Táchira de Venezuela y Nacional de Uruguay Cerro va a debutar ante Colo Colo de visitante mientras que Libertad lo hará de visitante en Montevideo ante Nacional de Uruguay Copa Sudamericana Los Paraguayos Trinidense estará en el grupo de Boca Juniors Fortaleza de Brasil y Nacional Potosí de Bolivia Trinidense debuta ante Fortaleza de local Grupo E para Ameliano que va a compartir grupo con Paranaense de Brasil Danubio de Uruguay y Rayo Zuliano de Venezuela debuta Ameliano ante Paranaense de local Grupo F donde está Corinthians está Argentinos Juniors y Racing de Uruguay ahí va a estar Nacional que va a enfrentar en su primer partido Argentinos Juniors en Asunción mientras que en el grupo H están Esportivo Luqueño Racing como cabeza de serie Coquimbo Unido de Chile y Red Bull Bragantino de Brasil Luqueño debuta de local ante Racing en el panorama de la Copa Libertadores llegó Manolo Copa Libertadores y Sudamericana llegó Manolo Jiménez y Pablo Da Silva coincidió con él en Zaragoza esto decía Pablo Da Silva con respecto al técnico español que viene para Cerro bueno yo le estuve a él es un entrenador que tiene mucho carácter es un entrenador que está acostumbrado a sacar resultados un entrenador que le gusta jugar bien y seguramente le va a caer como anillo al dedo el plantel de Cerro Porteño porque Cerro tiene un buen plantel ¿Vos decís que se adapta al fútbol sudamericano de una o le va a llevar tiempito? yo creo que él ya conoce porque ya hace tiempo estuvo por acá si bien estaba en España venía se iba el míster juguero lo conoce bien entonces yo creo que le puede ir bien aparte Cerro tiene un muy buen equipo el bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo el desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país usa Castrol Magnatec un aceite inteligente y anda tranquilo Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay compromiso y desarrollo Don Pais Hierro Par es calidad Hierro Par es Paraguay Hierro Par soluciones para la industria de la construcción desde 1983 la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente Fleming medicina prepaga en Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia a las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021 729 6060 Fleming medicina prepaga viva intensamente y Areli estructuras presenta el sistema Los Arrab ¿qué es Los Arrab? consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que el fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible Los Arrab es un producto de Gareli Estructuras más información en www.gareliestructuras.com teléfono 551-142 también estamos en Facebook e Instagram como arroba gareliestructuras casa marco para su cristal templado templax somos expertos en instalaciones de frentes vidriados edificios aberturas de aluminio boxes de baños puertas y ventanas garantía de seis meses contra roturas casa marco pasión por la calidad estamos en el Facebook e Instagram teléfono 021 506-104 celular 0975 759-000 casa marco pasión por la calidad el estado del tránsito es presentado por Puma Energy calidad para la exigencia más salvaje seguí a las redes de Puma Energy y enterate más para tener en cuenta sigue la cobertura de la policía municipal de tránsito de Asunción por trabajos de mejoramiento vial en diferentes tramos avenida entre cedro y pastora céspedes Francisco Acuña de Figueroa y la avenida Fernando de la Mora interminable el trabajo en esa zona de cuatro mojones donde se inicia Fernando de la Mora hasta prácticamente la avenida de la Victoria para tener en cuenta y no te olvides recargar energía y tanque de combustible con Puma Energy El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy calidad para la exigencia más salvaje seguí a las redes de Puma Energy y enterate más misión cumplida el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024 el Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles completando más de ocho mil kilómetros en el Rally Dakar tras quince días el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio completando la carrera más salvaje del mundo Puma Energy calidad para la exigencia más salvaje Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar nuestro plan siempre es cuidarlos informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061 504 524 tu seguro más completo con Unimed buena salud Avenida General Andrés Rodríguez 609 Ciudad del Este en cambios y rendahuete ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras giros nacionales transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias solicita un asesor al teléfono 061 514 920 Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque la mejor inversión para tu vehículo es Baterías Barta encontralas en las mejores casas